Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, daros la bienvenida a este webinario. Quiero que me confirméis que se me escucha perfectamente, ¿vale? Para poder así empezar. Vale, ya veo que Laura está poniendo su presentación. Pero, bueno, doy por hecho que se me escucha bien. Si tenéis algún problema, por favor. Vale, perfecto. Gracias, Alex. Ya veo que me están contestando, que se me escucha perfectamente. Bueno, pues no nos vamos a demorar más. Son las siete y media hora en España. Yo les hablo desde Londres, donde tenemos nuestra sede. Y, bueno, daros la bienvenida a todos a esta sesión especial de esta tarde, donde vamos a ver el mercado desde la perspectiva de Laura Blanco, gran periodista radiofónica que podéis escuchar cada semana, de lunes a viernes, en Capital Radio. Está especializada en mercados financieros e información económica. Y, bueno, le agradecemos un montón que su presencia en la tarde de hoy, que seguro que nos va a hacer una sesión muy especial. Antes de darle paso, recordaros que esta sesión se está grabando y que a partir de mañana estará disponible en nuestra sección de archivo de webinarios, en nuestra página web, al igual que en nuestro canal de YouTube, donde tenemos una playlist, una lista, con todos los webinarios que vamos haciendo. Así que podéis volver a esta grabación todas las veces que queráis y cuando queráis a partir de mañana. Por otro lado, tenéis una sección donde podéis hacer preguntas durante toda la sesión. Le podéis preguntar a Laura. Ella intentará responder en la medida de lo posible cuando la sesión se lo permita. Por otra parte, si tenéis alguna duda de ActiveTrades, de nuestros productos, de nuestra oferta, de lo que sea, os agradecería que nos mandarais un email a SpanishDesk arroba ActiveTrades punto com. Ahora mismo lo escribo para todos. Y mis compañeros de soporte del departamento español os responderán mañana encantadísimos. Así que, bueno, os dejo ya con Laura Blanco, que le estoy quitando tiempo, y a vosotros también de esta sesión. Espero que disfrutéis mucho y, bueno, te lo dejo todo a ti, Laura. Pues muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes que están por ahí. Ustedes al otro lado voy a intentar tratarles de usted todo el rato, pero en algún momento se me va a ir el tú. Bueno, yo soy periodista. En abril hago 20 años dedicada a los mercados financieros. Y no soy analista. Y creo que esto es también, ustedes lo saben, pero yo se lo matizo porque, a ver, yo no voy a hablar de explicar tendencias ni gráficos. Fíjense, hoy mismo, cuando estaba en la radio haciendo el programa con un analista, comentábamos que poco se tiene en cuenta la tendencia del mercado. A veces nos paramos más en las figuras técnicas de bolsa y las figuras no son más que una representación en un dibujo de mínimos crecientes o máximos decrecientes, que al final es lo que determina la tendencia. Bueno, yo voy a hacer una exposición en otra línea, no tanto de un analista técnico. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, pues mejor. Cuanto más interactivo sea esta charla que vamos a tener durante las dos próximas horas o hora y pico, pues encantada de poder ayudarles. Y lo que no sepa, pues les voy a decir que no lo sé. Y mejor, porque yo creo que es mejor para los mercados financieros, de la que soy una auténtica apasionada, que lo hablemos todo con sinceridad. Las dudas que tengan ustedes o, bueno, pues las dudas que se puedan tener. Sí que me gustaría, a ver, lo primero, vamos a hablar en un puntito de la presentación de los CFDs. Por cuestiones legales, el aviso de riesgo lo tienen aquí delante ustedes. El 71% de las cuentas de inversiones minoristas pierden dinero cuando operan en CFDs con este proveedor. Luego les voy a hablar de la ESMA, del regulador, de qué pasa con los CFDs y por qué hay que tener precaución con ellos o cómo se usan y para qué no, pero bueno, el aviso de riesgo. Ahí lo tenemos y exactamente, este webinario es informativo. O sea, no es un consejo de inversión ni muchísimo menos. Y yo además a ustedes o a vosotros voy a daros una visión de mercado pues muy personal con la experiencia que tengo en la radio y en otros medios a lo largo de los últimos 20 años. Bueno, ahí tienen la advertencia de riesgo. Yo tengo abierto el chat para que cualquier pregunta me la puedan hacer llegar y dicho lo cual pues nos ponemos en materia. Yo había pensado que por darle un poquito de organización a esta charla que vamos a tener pues plantear por ejemplo al principio conceptos básicos de inversión en mercados. La importancia del sistema, que yo creo que aquí es la clave de todo. Ruido de mercado, qué información vale y qué no. Errores comunes que cometemos al invertir y luego pues grandes y pequeñas enseñanzas de la historia de la economía y la bolsa. Y por supuesto las preguntas que ustedes quieran, que si me las van formulando durante pues se las de responder, comentamos, charlamos o el formato que ustedes quieran porque se trata de que aquí salgamos con ideas, que nos plantemos cosas en los mercados financieros o que al menos pongamos en alto pues las cuestiones que a veces pensamos que son tonterías pero que en el fondo son básicas y son cruciales. Como por ejemplo, bueno, lo de siempre, no ejecuto el stop. No ejecuto el stop por si acaso. A ver si por si acaso, y por si acaso, por si acaso, a veces me llevo un 30% para abajo y la situación no tiene solución. O luego vemos un gráfico como el de día. Hoy concretamente, el día en el que estamos hablando, día ha subido mucho en bolsa, anuncia ampliación de capital, pero es que la acción está tan baratita, son tan poquitos céntimos que por qué no entro yo a comprar una acción si son tan poquitos céntimos. Cojo 100 euros, los meto ahí y pruebo, ¿no? Bueno, pues cuidado y sobre todo si lo hacemos apalancados, ¿no? Que también tiene diferencias frente a hacerlo al contado. Bueno, pues nos vamos a ir, a ver, nos vamos a ir en la siguiente diapositiva. Yo creo, ah, venga, pues vamos a empezar con el mercado. Conceptos básicos. Si os o les parece muy básico, yo voy avanzando. ¿Qué es el mercado? Yo creo que, a ver, tenemos que tener todos claras desde un punto muy básico una cosa. El mercado es un lugar donde se compran y venden activos financieros. Eso que nos quede claro. Y el precio está terminado por muchos factores. Siempre se nos dice, los libros de economía y los analistas nos dicen, oferta y demanda. Bueno, bien, pero podemos abrir todos los melones, como ustedes quieran, dentro de los mercados financieros. ¿Vale? Porque sí, tenemos un activo que es sobre el que nosotros estamos operando. Bueno, cuidado, que el activo lo podemos tener nosotros, pero podemos no tenerlo. Y aquí lo digo porque esto en los CFDs es muy importante. Estamos operando sobre un activo, el cual no lo tenemos que tener cuando nos estamos ahorrando, por ejemplo, cuando operamos con un CFD y no lo hacemos al contado, alguna serie de comisiones como la custodia y la tenencia de acciones. Entonces, esto es importante. Vale, sí, un activo, pero el activo no siempre hay que tenerlo. Entonces, aquí abrimos ya un melón. La oferta y la demanda es la clave y es lo que determina el precio. ¿Qué sucede? Que el precio no solo es el resultado de la oferta y la demanda, que es lo que nos han estudiado, lo que nos han enseñado los libros de economía. Porque en el precio va a depender la información que nosotros tengamos sobre el activo y esto es crucial en los mercados financieros y en el análisis. Claro, ustedes ahora me pueden preguntar, bueno, ¿y qué tipo de información usamos entonces? Entonces, para saber si el precio no resulta atractivo, para decidir comprar o vender el activo, el valor o el derivado de ese subyacente, bueno, podemos usar las estadísticas del precio, podemos hacer el análisis económico del precio, podemos usar ambos, podemos no usar ninguno, podemos comprar y vender cuando alguien nos dice que tenemos que comprar y vender. Yo esto no se lo recomiendo. Todos lo hemos hecho, ¿eh? Fulano dijo que siguiera esta estrategia y que hiciera esto y que hiciera lo otro. Si quieren, sí. Yo creo que lo mejor es que en el mercado entendamos lo que estamos haciendo, ¿eh? Pero, bueno, cada cosa a su tiempo. ¿Por qué? Bueno, a su tiempo o no. Porque o hacemos lo que alguien nos ha dicho porque no hemos escuchado en la radio, lo hemos leído en la prensa o nos lo han dicho en un webinario como este o también podemos decirle a alguien que se dedica especialmente a asesorar. Entonces, que nosotros nos olvidamos, dormimos tranquilos y que alguien gestione nuestro dinero. Bueno, muchas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de información usamos? ¿Qué queremos al final con todo? ¿Por qué digo esto y por qué estas preguntas en la práctica son importantes? Porque todo esto va a determinar cuál es la aproximación que nosotros vamos a tener al mercado. Al mercado hay muchas maneras de acercarse, ¿vale? Y lo importante es que nosotros, ustedes, encontremos la manera válida que a nosotros nos vale, que a nosotros nos sirve. Aquí me da igual que hablemos de gráficos en escala semilogarítmica o aritmética, aunque yo tenga una preferencia por una de las dos. Me da igual que hablemos de análisis técnico o de análisis fundamental, que hablemos de que a mí sí que me vale las figuritas y a mí es que no me sirven para nada. Que hablemos de que a mí las medias me sirven o a mí las medias no me sirven para nada. Lo estoy centrando mucho en el técnico, aunque vamos a hablar también un poquito de cuestiones fundamentales, ¿vale? Aquí la clave es que nos conozcamos a nosotros mismos y veamos qué es lo que nos funciona. Y que tengamos en cuenta y que tengamos muy claro que el mercado, sí, es un lugar donde se intercambian activos, donde hay oferta y donde hay demanda, pero hay información y en los mercados financieros es muy importante, sea la información del propio precio, porque a lo mejor ustedes dicen, a mí es que lo que haga un banco central me da igual. Bueno, pues vale, si a usted le va bien, a mí me parece estupendo, yo no me meto. Pero hay información, sea por el banco central o sea por el precio resultado de lo que ha hecho el banco central, que sí que es importante, bueno, para la determinación precisamente del precio, que es lo que yo les estaba diciendo. Otra cosa súper importante en este contexto, bueno, y luego el tema de la información, ¿no? Por eso estos periódicos aquí que comparto con ustedes. A ver, al mercado se le conoce con la práctica, se le conoce con el tiempo, se le conoce con las equivocaciones, con la experiencia. La mayor parte de nosotros somos personas normales, ¿vale? Así que, en mi opinión, si alguien le promete que nos vamos a hacer millonarios a la primera de cambio, con libros, en charlas, lo que sea, es mentira, ¿vale? En mi opinión, eso es mentira. Se puede prometer de todo y que eso no se vaya a cumplir nunca y que acabamos perdiendo mucha pasta, mucho dinero en el mercado cuando eso no es realidad. Bueno, tener el activo, ¿no? Insisto en eso, tener el activo no es imprescindible para intercambiarlo porque para eso tenemos el concepto CFD y en base al precio vamos a realizar el movimiento que nosotros vamos a decidir dentro del mercado. Pero el precio, en base al precio, se nos da la entrada, la salida y la valoración, bueno, se nos da, no, la vamos a elegir nosotros en función de, ah, bueno, esto aquí, mira, que me he saltado una diapositiva. En el mercado se necesita práctica, punto número uno, ¿vale? Y lo de hacerse millonario rápido, nada de nada. O sea, que no les cuenten tonterías, que esto no existe, que todos en el mercado hemos tenido rachas de suerte, como lo del entrenador, principiante que llega a un equipo y gana. Todos hemos tenido operaciones de esas. Así que cuidado con dejarse llevar por las ilusiones. Bueno, el precio. Nos da la entrada y nos da la salida y nos da la valoración. Y aquí me da igual que estemos hablando desde un punto de vista técnico o que estemos hablando desde un punto de vista fundamental. En el mercado siempre se dice que toda la información está recogida en el precio. Bueno, los técnicos más puros dicen que es así, que para qué van a mirar las noticias porque el precio ya lo recoge todo. Yo no lo creo así. El ejemplo más reciente, fíjense ustedes, si lo tienen dentro de la bolsa española, porque seguro que ustedes miran y operan en otros mercados. Ha sido el caso de Ence, una empresa que va a entrar en el IBEX 35, que estaba cayendo desde el mes de septiembre, bueno, como estaba cayendo buena parte del mercado, y que subió tras conocer que iba al IBEX 35 ahora en la revisión de finales de diciembre porque no estaba descontado por el precio. O luego llega una OPA y una acción sube, eso no estaba descontado por el precio. O llega hoy día y nos anuncia que tiene planes para refinancia su deuda y tampoco estaba descontado en el precio. Así que esa frase que se entiende como que es algo incuestionable dentro del mercado, yo al menos la pongo en duda. Y aquí lo que me interesa es que nosotros pongamos en duda cualquier aspecto del mercado que nos pueda resultar interesante o que a nosotros nos afecte nuestra operativa. Si hablo muy rápido me lo dicen porque yo a veces me enrollo mucho y voy de un tema para otro, ¿vale? Frase que me gusta mucho de Gis Livermore, uno de los padres del análisis técnico. En una ocasión me leí la vida de Livermore y él lo que fue es observando los precios de las acciones apuntándolo, que es lo más básico para luego hacer análisis técnico, ¿no? Bueno, es que cuando una acción llega a un nivel no pierde ese nivel o cuando una acción llega a determinado nivel nunca lo supera, ¿no? Es la esencia del análisis técnico. Él decía, solo hay un lado del mercado y no es el lado alcista ni el lado bajista, sino el lado correcto. Esta es una de las grandes lecciones y enseñanzas que nos deja el mercado, que el mercado no es lo que nosotros queramos que sea. El mercado es lo que está pasando y en este sentido sí que el precio es el que manda. Si tenemos el activo, tenemos la oferta, tenemos la demanda y tenemos la información. Pero al final el que manda es el propio mercado, ¿no? Cuando se dice el mercado es soberano, pues en el fondo se está refiriendo a esto, que por mucho que nosotros creamos que es una situación o que es otra situación, pues el mercado es el que pone en precio las cosas. Y aquí ya podemos entrar en análisis técnico, el value investment, lo que queramos. El mercado es el que al final siempre tiene la razón. Bueno, ¿por qué van ustedes al mercado? ¿O por qué se va al mercado? ¿Por qué se va al mercado? O puedo ir al mercado, hago trocitos de mi empresa y ¡pum va! Vendo parte de mi negocio a terceros tras dividirlo en participaciones. Y con ese porcentaje que yo vendí, bueno, pues obtengo dinero para financiar la expansión de mi negocio. Por ejemplo, fue el caso muy claro de Inditex, ¿no? Para crecer, pues además de hacerse millonarios, luego la familia Ortega, pues decidieron hacerlo así. Y, bueno, o financio mi expansión, mi crecimiento, o mago millonario, o, bueno, lo que hay algunos analistas que también dicen, vamos a colocar nuestro negocio, ¿no? Porque eso también puede suceder. Creo que el negocio está cerca o la economía en su ciclo está cerca de llegar a un pico. Y entonces, ahora que todo el mundo valora, aplaude mi negocio, yo lo que hago es colocar una parte importante en bolsa. Yo me meto a la buchaca buena parte del negocio y de la valoración de mi negocio que se da en este momento. Y, bueno, pues que sean el resto, ¿no? Alguno le diría, que sean el resto de los pringados los que van ahí a la bolsa, ¿no? A comprar participaciones o a comprar acciones de esa empresa. ¿Por qué ustedes creen que una empresa sale a bolsa? A ver, o al revés. Otra pregunta, a lo mejor se lo voy a plantear de otra manera. A ustedes que están ahí al otro lado, ¿les importa por qué una empresa sale a bolsa? Porque si les importa o no les importa el motivo de por qué sale a bolsa, ¿no? Lo que estábamos explicando hace un momento, pues a lo mejor eso determina qué análisis y qué operativa van a utilizar en el mercado. Porque si a lo mejor a ustedes les da igual por qué una empresa ha salido a bolsa a financiarse, el dueño, los dueños o la familia a hacerse millonarios. Si eso les da igual, a lo mejor dicen, no, es que yo soy análisis técnico. Porque si a mí los motivos me dan lo mismo. O a lo mejor ustedes dicen, ah, no, es que yo me creo la idea de que esta empresa quiere tener dinero fresco para poder crecer. Y entonces yo quiero apostar por un negocio donde se invierte y donde se crece. Bueno, de todo esto que estamos hablando es la renta variable. Yo creo que queda claro, ¿no? Que esto es la bolsa y los motivos por los que se va al mercado y qué se hace con el dinero. ¿Y cuál es mi aproximación al mercado? Por eso decía, conózcanse ustedes a sí mismos, el sistema que les valga. Porque todas estas preguntas que vamos planteando, si nos interesa, por ejemplo, o no, por qué una empresa ha salido a bolsa, pues en el fondo puede determinar cómo me acerco yo al mercado. Bueno, ya saben que otra manera de acercarnos a los mercados financieros es para una empresa o para nosotros es alguien necesita dinero, yo le doy un tipo de interés hasta el vencimiento y ya está. Y estamos en el mercado de deuda, estamos en el mercado de bonos. ¿Cómo empezó el mercado de bonos? Eso seguro que ya se lo sabe, ¿no? Los italianos querían financiar guerras, no tenían dinero los reyes, la realeza, los gobiernos, y dicen, venga, pues pido dinero prestado y te prometo un tipo de interés, ¿no? Eso luego lo han hecho las empresas y lo han seguido haciendo los estados para siempre. Y ese es el otro mercado en el que podemos estar, las emisiones de renta fija. Antes de ir al mercado OTC, bueno, que tenemos buena parte de los mercados a mercados OTC, a los CFDs, a ESMA y a la regulación. Sí que me gustaría, a ver, destacar que dentro de los mercados de bonos, este verano ActiveTrace incluía bonos italianos recientemente para que ustedes lo pudieran operar. Interesante, ¿por qué es interesante? Ustedes luego operan lo que quieran, ¿eh? Pero, ¿por qué es interesante? Porque el mercado italiano, precisamente con toda la tensión política que estamos teniendo, es uno de esos mercados que en un entorno en el que la renta fija tiene en muchísimos tramos rentabilidades negativas, el bono italiano con la tensión política que se ha generado, sí que nos permite sacar un poco más de rentabilidad o jugar a los spreads en el diferencial con los bonos de otros países. Entonces, bueno, pues también está bien que tengamos en cuenta que todo lo que se está diciendo, política expansiva, bancos centrales, banco central europeo, tipos a cero, bueno, sí, pero que tengamos en cuenta que a veces hay algunos activos en concreto, aprendiéndolos a usar, manejándolos y entendiendo el por qué, que nos pueden ayudar a hacer una operativa. Antes yo les planteaba análisis fundamental o técnico. Pues yo cada vez conozco a más gente y la que conozco con más experiencia en el mercado, que dice, el mercado se mueve por motivos fundamentales, pero como yo no puedo conocerlo todo, mi herramienta es el técnico, ¿no? Y a veces, pues el híbrido es una solución perfecta. Otras veces no porque lleva mucho tiempo y todos tenemos un trabajo y no podemos estar dedicándonos en exclusiva a la operativa. Pero bueno, que aquí tenemos algunas líneas. Mercado TC, mercado extra bursátil, descentralizado, fuera de la bolsa, sin ubicación física, donde los participantes operan entre sí, donde directamente negocian las partes. No tiene órgano de compensación y liquidación. Toca directamente a mercados como los bonos, las divisas, las materias primas o los propios CFDs y se mueve mucho volumen, mucho dinero, ¿vale? Que el mercado TC no es un mercado extraterrestre. O sea, es lo más habitual cuando estamos hablando de los mercados financieros, que sea un mercado OTC. Y de hecho es que mueve más dinero que la bolsa tradicional. A ver, el mercado OTC. Pues al final las operaciones en el mercado OTC son estas que se realizan a medida de las partes. Negociamos la situación, la condición bilateralmente. Cuando vamos al mercado o a la bolsa, nosotros nos tenemos un poco que conformar con la situación que tenemos en el mercado, ¿no? Telefónica cotiza en tanto día, en tanto Santander, en tanto... Pues ya está. No, en el otro no. En el otro nosotros tenemos una contraparte. Y tenemos que negociar. Eso, por ejemplo, en la práctica, en el mercado en el que se ve muy bien es en el mercado de bonos. Ustedes habrán escuchado lo de la liquidez del mercado de bonos que en momentos de mucho estrés peligra. Claro, porque hay quien sale al mercado a vender sus bonos en el secundario y no encuentra contrapartida. Ahí tiene que haber una negociación. Y puede suceder que un bono se desplome porque precisamente nadie quiere comprar ese bono, ¿no? No es como la acción de Telefónica. Que yo voy al mercado y al precio al que se me cruce, pues doy en función del tipo de orden, pues ya la tengo. CFD. Lo más parecido a una apuesta por un precio, ¿vale? Un contrato. Por diferencias en el que no es necesario que tengamos el activo físico. ¿Y qué sucede con esto? Por lo tanto, antes decía lo de no tener el activo físico. Nos ahorro costes. Un contrato del mercado OTC. Por eso también antes les explicaba qué significaba o qué era el mercado OTC. En el que dos partes intercambian la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida. El precio vinculado a subyacente, a un activo que no hace falta poseerlo. El CFD permite tener posición sobre el precio desactivo, desembolsando solo una pequeña parte del precio del activo sobre el que estamos realizando la jugada. Y aquí está el riesgo. Vale, esto es muy básico. Pero yo, por si acaso, incido en ello. Porque no sé si a veces todo el mundo tiene que lleve mucho tiempo, lógicamente, operando con los CFDs. Pues se lo controla, lo domina, ¿no? Pero cuidado. Porque aquí realmente es donde está todo el problema, ¿no? El problema o la peculiaridad del producto. Desembolsamos una parte de la jugada que realizamos, pero podemos perder más, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que dominar bien. Yo, en mi opinión, ¿qué creo? Y esto no es una recomendación. Creo que antes de operar en el mercado CFDs, hay que controlarse bien el mercado de manera normal. Ir directamente al mercado CFD. Porque, joder, el mercado es muy puñetero, ¿vale? Esa es la experiencia que yo tengo después de los años que llevo informando sobre mercados financieros. He citado palabras como jugar, apostar y no invertir o tradear. Podemos, a lo largo de la tarde, charlar de esto, ¿eh? Si estamos haciendo, si se consideran traders, si se consideran inversores, si estamos jugando, si estamos apostando. Porque yo creo que cualquier término vale, ¿eh? Cuando estamos hablando de mercados financieros. Y a veces nos ponemos una etiqueta o una careta para definirnos como algo, pero en el fondo todos estamos a lo mismo. A lo que queremos y para lo que estamos en el mercado es para intentar ganar dinero. CFD permite operar en el lado alcista y bajista. Tiene más libertad horaria el operativo, aunque luego hay que tener algunas precauciones de madrugada, por ejemplo. Y se suele utilizar como cobertura y es una de las mejores utilidades que yo creo que tiene. ¿Qué pasa con la autoridad, con ESMA, y con la regulación, y con la autoridad, ahora mismo, aquí nos vamos, ¿no? Con la autoridad europea de valores y mercados, que eso es lo que es ESMA. Bueno, pues la institución europea que regula y supervisa el sistema financiero, un día dice que después de estudiar, observa que mucha gente, muchos traders, muchos de nosotros, perdemos dinero con los mercados financieros en los CFDs, operando con CFDs. Así que limita desde agosto de este año el apalancamiento en divisas, en índices en oro, en criptomonedas, en materias primas, en acciones. Obligación del broker, mantener informado al inversor minorista del riesgo de pérdida de capital. Yo creo que ActiveTrace a ustedes ya les informará, si no lo saben, si no se lo doy yo, cuáles son las limitaciones del apalancamiento en los CFDs. Y otra cosa que yo creo que es muy importante, ¿vale? Cuando están operando. Hay brokers que solo ganan dinero con la comisión del cliente y gestionan sus órdenes con grandes bancos de inversión. Otros hacen de market makers, crean mercado y ganan cuando pierde el cliente con una información asimétrica en favor del broker. Creo que este es uno de los asuntos más interesantes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se acerquen a los mercados, no solo el apalancamiento, no solo conocerse a sí mismos, saber cómo quieren operar, sino también tener en cuenta con qué tipo de broker están trabajando. Bueno, Esma, ¿qué dijo este verano? Pues que las medidas se van a servir para garantizar más protección para el inversor, teniendo en cuenta que hay muchas promesas de rentabilidades. Y eso de hacerse millonario, eso que dicen algunos libros, o gente que vende libros por ahí, pues mucho cuidado con eso, porque también está muy vinculado con esto. ¿Es bueno limitar el apalancamiento? ¿Qué es lo que ha hecho Esma este verano y que ha generado tanta polémica? Yo creo que ojalá que no fuera necesario, que hubiera que limitar legalmente el apalancamiento. Entre otras cosas, porque cuando nosotros apostamos en un partido de, me da igual, el Madrid, el Barça, la Real o el Celta, en una casa de apuestas no nos pone el límite, porque no nos lo ponen en los mercados financieros. Es una manera de protegernos, dicen de los protegernos a los inversores, a los traders, luego ya saben que sí que podemos tener más apalancamiento si no se nos considera minoristas, pero la mayoría de los otros no lo somos. Bueno, y es complicado estar en el grupo de los inversores profesionales, que muchos los consiguen sí, pero yo creo que eso ya lo tendríamos que dejar para otro capítulo, que nos metiéramos en ese melón. Hasta aquí, principales claves de qué es el mercado, el activo, el precio, nos conocemos a nosotros mismos, bueno, pues el mercado y lo que tenemos en cuenta. La importancia del sistema. Punto número dos. Nos hemos familiarizado con los conceptos básicos del mercado y yo ahora les pido que observen esta flecha y que ustedes digan qué es lo que ven. Bueno, no, que qué es lo que ven, no, porque ven flechas. ¿Cuál es más larga? ¿La de arriba o la de abajo? Piensen un momento. Bueno, a lo mejor conocen este experimento de Kahneman. ¿Vale? Bueno, pues las dos son iguales. Lo que pasa es que la percepción de cómo están puestas las rayas, las líneas del final de la flecha hace que nos parezca más larga la de arriba que nos parezca la de abajo, ¿verdad? Bueno, yo al principio cuando les hablaba de la importancia de conocerse a uno mismo, ¿con qué duermen tranquilos? ¿No? Esa es la idea, ¿con qué dormimos tranquilos? Nos apasiona el mercado pero tenemos que estar tranquilos. Les decía, les he dicho en esta charla, claro, es que al final si me conozco a mí misma y con qué duermo tranquila, pues eso va a determinar mi comportamiento en el mercado. Mi comportamiento también con las emociones, ¿eh? Porque ni yo creo que las emociones sean lo más importante en el mercado como a veces nos cuentan. Yo creo que no. Yo creo que se exagera un poco la emocionalidad y controlarla pero son importantes pues igual que en la vida en cualquier otro aspecto de la vida. Vale. En este segundo punto yo les quería hablar del sistema, ¿no? Bueno, pues un sistema yo creo que... Ah, pues aquí, un sistema, la clave. Un sistema no es más que un método para moverme en los mercados financieros. Es un método. Un método que me va a ayudar a entrar. Que me va a ayudar a salir. Y cuidado, porque si entrar es difícil salirlo es más, ¿eh? Porque siempre surge la duda. ¿Y si dejo un poquito más por si acaso esto se da la vuelta? Bueno, a veces ya me echan del mercado directamente. Pero esto no me digan ustedes que no nos lo hemos planteado todos. Porque nos ha pasado absolutamente a todos. El método que es el sistema es lo mismo, ¿vale? A mí me da igual que llame método que llame sistema. Va a determinar qué hago y no hago. Y si bien detectar el método que me funciona me va a costar y me va a llevar tiempo, ¿bien? Aplicar mi método, aplicar mi sistema me va a ahorrar tiempo y sobre todo saben ustedes que nos va a ahorrar disgustos y dinero. Nos va a ahorrar mucha. Nos va a ahorrar tiempo, disgustos y pasta en la práctica, ¿vale? Dinero. ¿Por qué digo lo de ahorrar disgustos? A ver, esto es algo así como hacer un postre por llevarlo al nuestro día a día, ¿no? Las medidas tienen que ser exactas, X, para que el postre no salga bien. Aunque en el mercado que apliquemos unas medidas X no me asegura que el plan salga bien, sí que me permite que esa parte emocional, por ejemplo, que citábamos ahora, la de toma de decisiones, la ansiedad, las dudas, no las aplique porque yo solamente hago caso de el método. Porque el método me va a decir qué decisiones tengo que tomar y cuándo las tengo que tomar. Es como que el método nos ayuda a volvernos más fríos en el mercado porque aplico lo que he decidido aplicar. Y claro, ustedes dirán, bueno, ¿y qué método elijo? A lo mejor ya lo tienen elegido, ¿no? Pero a lo mejor no tienen claro qué método usar. Yo antes les daba pistas. ¿Me interesa saber por qué una empresa cotiza en bolsa o eso no me interesa porque eso puede determinar fundamental o técnico? Bueno, método. ¿Qué preguntas se pueden hacer ustedes para intentar entender qué método les viene bien? ¿Quieren preservar capital? ¿Quieren algo de rentabilidad para no tener el dinero parado? ¿Quieren retarse a sí mismos y demostrarse a sí mismos que pueden operar en bolsa? ¿Quieren vivir del trading? Claro, es que todas estas preguntas van a determinar qué sistema utilizo yo. Vivir del trading es difícil, ¿vale? Es muy difícil. He escuchado mucha gente vivir del trading, vivir del trading. Uf, incluso he escuchado a muchos analistas hablar de mercados y de cómo tenemos que ponernos en el mercado que no operan en el mercado, ¿vale? Y yo creo que aquí está una de las, también de las claves que tienen ustedes que relativizar y que me gustaría que hoy se quedaran un poco con esas ideas. Vivir del trading es muy, 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 muy difícil. Y dos son los motivos. Porque a estas alturas ustedes ya pueden concluir, claro, es que no solo tengo que acertar con el método elegido, porque puedo ir con el fundamental y no aceptar, o ir con el técnico y tampoco acertar, ¿no? Es que vivir del trading es difícil porque el capital del que se parte tiene que ser muy elevado para que ganando un prudentísimo 5% yo pueda no dedicarme a otra cosa y no tenerme que levantar por la mañana o por la tarde o el fin de semana cuando tenga mi turma de trabajo. Vale, ¿puedo vivir de la bolsa con 10.000 euros? ¿Ganar un 5% de manera recurrente es mucho o es poco? Claro, porque 5% de 10.000 son 500. Yo puedo vivir con 500 euros al mes con 10.000 euros. No puedo vivir de la bolsa, no puedo vivir del trading. Ganar un 5% sí me sale bien. Este año la mayor parte de los fondos de inversión digo fondos en calidad de producto pero detrás de los fondos hay gestores. La mayor parte están en pérdidas. Ganar un 5% ya nos gustaría cualquiera de nosotros, ¿no? Tener una rentabilidad media del 5%. Claro, necesito un capital inicial brutal para poder vivir del trading. Que si, bueno, pues que fuera para el bancado pues entonces con 10.000 puedo tener una exposición al mercado mucho mayor. Ya, pero que no ganamos en todas las operaciones que hacemos en el mercado, ¿no? Bueno, al final yo estoy haciendo, estoy planteando muchas preguntas porque quiero también que ustedes le vayan dando vueltas a las preguntas que hacemos, ¿no? Si están arrancando, están iniciándose los mercados o a lo mejor llevan ya un tiempo pero todo esto nos ayuda un poco a reflexionar en común. Todas las preguntas que yo estoy planteando en alto van a determinar si dejo mi dinero en manos de un tercero, sea EAFI o sea un gestor y qué perfil de gestor elijo o incluso si opto por la gestión pasiva o por la gestión activa. Entonces, fíjense una de las frases que recuerdo de García Paramés del libro Invirtiendo a largo plazo entrevistamos a Paramés en Capital Radio de Luis Vicente Muñoz y Servidora cuando presentó este libro y en su libro creo que fue hace dos años más o menos 2016 en el otoño en ese libro él dice si no conocemos a alguno que nos inspire confianza por su manera de trabajar o por sus resultados es evidente que hay que mantenerse dentro de la gestión pasiva o semipasiva. Hasta el propio Paramés el Value por excelencia dice que si no nos fiamos de nadie mejor inversión pasiva claro porque si la cosa se pone muy difícil yo sigo al SP500 yo sigo al IBEX 35. vamos al otro lado que quieren ser traders o que ustedes son traders y entonces tienen que decidir si quieren análisis fundamental quieren análisis técnicos quieren ambos quieren copiar lo que un tercero les diga claro lo que pasa es que también podemos abrir el melón de tener un sistema automático de trading o de escuchar un analista en la radio no es que una no dijo no sé qué en la radio yo no sé si estoy planteándoles más dos que soluciones pero a lo mejor creo que me siento más tranquila si les digo que ningún método es infalible ¿vale? no es infalible no conozco a ningún analista gestor asesor a nadie que en estos 19-20 años en los que yo vivo trabajando en esto haya tenido un método infalible todos han equivocado algunos han llegado tarde otros han llegado antes el otro día en Twitter alguien me echaba en cara junto a un grupo de analistas que nadie había previsto la caída de este otoño pues no sé la gente que quiere un adivino porque olvídense alguien que pronostique ¿quién vio la caída? en septiembre estábamos en máximos históricos de la bolsa americana ¿quién iba a prever la caída? pero a ver ¿a qué estamos? en los mercados pero es que si no acierta ni el Fondo Monetario Internacional que se creó a raíz de toda la crisis que se vivía a mediados del siglo XX los datos del Departamento de Economía de Estados Unidos del PIB se revisan tres veces y son a posteriori los datos porque en la primera estimación de datos no han podido recopilar todo lo que ha crecido la economía americana no se ha contraído y necesitan hasta tres datos oficiales para dárselos al mercado a ver que no hay ningún método infalible que no les vendan esa milonga que eso no es verdad que eso es mentira sí que deduzco después de compartir con ustedes las diferentes maneras de hacer casa al mercado que cuando ustedes están aquí en esto y en una plataforma como la de ActiveTrades están aquí porque quieren operar ustedes con su propio dinero bueno aquí podemos plantear dentro del sistema muchas ideas vamos ahora con ellas que quieren hacerlo que quieren ustedes manejar su propio dinero no irse a una EAFI no irse a un tercero no irse a un gestor por mucho que que para MES diga que si no confías a nadie bueno pues que te vas a un tercero hay otra opción no la olviden con su dinero con su patrimonio sea mucho sea poco que pueden diversificar en ese sentido una parte la gestionamos nosotros con nuestro método y otra parte pues que la gestione un tercero vamos a gestionar nosotros por eso estamos aquí bueno cuando yo empecé con esto del periodismo el director de la voz de Galicia me dijo si no tienes claro cómo hacerlo empieza copiando a alguien que te gusta cómo escribe bueno ¿por qué no hacemos eso con el análisis? ¿por qué no empezamos copiando a alguien que nos pueda gustar? y vamos en la línea de su método volvemos otra vez al método del sistema y a la importancia del método del sistema teniendo en cuenta el precio y en base a eso pues nosotros vamos matizándolo y lo vamos mejorando sea con análisis fundamental técnico a ambos bueno lo que antes les comentaba ¿por qué digo lo de copiar a alguien y luego hacerlo nosotros mismos? lo dijo Confucio me lo contaron y lo olvidé lo vi lo entendí lo hice y lo aprendí porque haciéndolo es donde metemos la pata donde nos equivocamos y donde aprendemos sí puedo comprar aquí allí porque fulano me lo dijo pero yo sinceramente creo que es mejor que probemos nosotros y otra cosa más respecto a los cursos de bolsa a ver que yo sé que es muy fácil hablar desde mi exposición pero la quiero compartir con ustedes se muestra el gráfico a posteriori en los libros en las charlas y saben que les digo que yo los gráficos a posteriori siempre los entiendo perfectamente el hombro cabeza a hombro lo tengo clarísimo el problema es cuando todavía no se ha cruzado la figura y entonces estamos especulando yo veo una cosa y entonces yo veo otra entonces ah claro es que a posteriori todo es muy sencillo ¿no? yo llevo años escuchando analistas viendo millones de gráficos escenarios y es muy complicado acertar con lo que va a hacer el mercado si ustedes lo quieren hacer yo lo único que les puedo recomendar es práctica y equivocarse práctica y equivocarse por partes análisis técnico fundamental pues el técnico se basa en el histórico del precio ahí yo no les voy a descubrir nada nada nuevo con el tiempo también han variado los criterios respecto al análisis fundamental ¿no? que se tienen en cuenta por ejemplo el análisis fundamental que son las cuentas de las compañías ¿no? cuando yo empecé en esto el PER era una de las variables que más se tenía en cuenta y ahora bueno pues parece que menos algo así como que esa variable ha quedado anticuada análisis manual discrecional o análisis automático ¿no? tenemos por un lado el técnico el análisis fundamental tenemos por otro lado el manual o el automático a ver un sistema automático de trading pues es un programa informático ¿cuál es la diferencia con el trading discrecional? donde el inversor ejecuta manualmente las operaciones pues que aquí no se ejecutan órdenes porque se ejecutan o sea sí se ejecutan pero se hacen de manera automática lo bueno del sistema automático que volvemos otra vez a lo del sistema de antes que se ha aplicado a todo un sistema puede ser fundamental o técnico pero luego el sistema automático lo que hace es quitarnos la emoción porque piensa por nosotros porque toma la decisión por nosotros cuidado que el sistema automático bueno a lo mejor ustedes deciden diseñarse uno pero el sistema automático tampoco es infalible ¿vale? que no le digan este sistema comprelo pague esto porque esto es lo mejor nos tiene una rentabilidad del 27% anda que no he oído yo que los sistemas tienen rentabilidad del sistema del 27% yo no estaba aquí en la radio trabajando si hubiera encontrado un sistema que tuviera una rentabilidad del 27% así que cuidado bueno que podemos diseñar el sistema nosotros y entonces aquí habrán oído backtestear ¿qué es backtestear? pues hacer una prueba en el tiempo hacia atrás de qué resultado nos hubiera dado bueno o nosotros diseñamos el sistema o compramos un sistema y ya está ¿qué sucede? que hacer un sistema de cero eso es complicado ¿vale? o sea que que en el mercado tenemos que ir poco a poco y tenemos que meter la pati tenemos que ver qué nos funciona y qué no y volvemos al sistema y los automáticos los hay buenos y malos y otra cosa que resultados que hayan dado en el pasado no garantice el futuro porque quién nos iba igual que a mí me lo echaban en cara el otro día en Twitter en las redes sociales nosotros cómo íbamos a saber el otoño que venía los mercados financieros si lo hubiéramos sabido en agosto hubiéramos estado tan tranquilos o nos hubiéramos hinchado a abrir cortos en base a lo que iba a venir bueno el sistema clave anda que no he insistido yo en esto vale abre el activo que qué activo opero que si voy apalancado que hasta qué punto tengo que diversificar bueno en el activo que elijo tenemos puntos medios telefónica que es lo de casa lo de siempre o una empresa china divisas que es el mercado más líquido del mundo un chicharro cuidado con lo de elegir activos ultra exóticos que de repente se pone de moda vamos a tal mercado que es exótico y nos suena bien lo de exótico pues voy a operar tal cruce bueno pues a lo mejor no controlamos todo lo que tenemos que controlar sobre ese cruce como para meternos ahí sea desde bueno técnico a lo mejor es más sencillo fundamental tiene otros aspectos que se nos pueden escapar de las manos y luego opero grandes tendencias opero meses semanas gráficos de 5 minutos yo creo que ninguno de ustedes es más o menos trader porque opere en 5 minutos en 15 minutos o en meses yo me he cansado ya un poco del debate de si soy super trader porque opero haciendo scalping y en gráficos super cortos y como sudo y que mal lo he pasado y que emoción porque creo también que el cine ha mitificado esto de lo del trading ¿vale? bla 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 hacer trading se puede hacer trading con tendencias de largo plazo y si a alguien lo que le funciona es el corto plazo y los gráficos de 15 minutos y a las 5 de la tarde cierra el chiringo pues eso también es válido hacerlo intradiario como dejar posiciones a largo plazo y no complicarse la vida porque el mercado me meta un 10% abajo y estoy hablando desde el punto de vista técnico aquí no estoy hablando desde el punto de vista fundamental porque todo vale porque lo que importa es lo que nos vale a nosotros no lo que nos dicen los demás que nos tiene que valer si esto que les digo es muy básico ustedes me escriben por ahí por el chat y yo lo leo y vamos avanzando en contenidos ¿apalancado o al contado? ¿que cómo operamos? bueno yo lo decía antes a la vista de los datos de la operativa apalancada yo tengo mi opinión al respecto y creo que primero hay que dominar el mercado contado antes de llevarme sustos apalancada cierto que con el límite de ESPA que hablábamos antes que pone límite al apalancamiento pues la pérdida está un poco más controlada la decisión siempre va a ser suya estar en mercado a mí me lo dijo una vez un profesor hace muchísimos años al mercado se va con dinero que no necesito para comer y para el día a día y mientras eso ustedes lo tengan claro como un consejo una recomendación o al menos esa es mi opinión pues cada uno de ustedes luego va a decidir si utiliza los CFDs para hacer cobertura si utiliza los CFDs porque le permite estar corto porque le permite llegar a más activos que al contado le resultaría carísimo que eso también se hace bueno eso lo deciden ustedes y luego está el tema de la diversificación ese también me gusta porque estamos hablando sobre todo nos vamos a ustedes que yo entiendo que les gusta más el análisis a lo mejor no es el fundamental esto me encanta porque como es Warren Buffett y está tan está tan admirado Warren Buffett él dijo la diversificación es la protección contra la ignorancia tiene muy poco sentido para aquellos que saben lo que hacen hombre pues algo de razón no le falta a Warren Buffett si tenemos claro que va a hacer algo para qué vamos a diversificar para meternos el lío o lo hacemos para maquillar errores porque claro esto es como lo de los fondos de inversión si en un fondo tengo 70 acciones o 70 emisiones de renta fija corporativa a Ben Goa se va al garete y a mi fondo no le pasa nada ah claro o sea bueno digo 60-70 o por no decir 90 entonces bueno lo de diversificar yo aquí no estoy diciendo que dejen todo su dinero ni muchísimo menos en una operación ¿vale? pero sí que reflexionen o sea que a lo mejor es preferible pensarse un poquito mejor todo lo que hacemos o entrar con un poquito menos de capital por ejemplo en una operación ¿no? eso también está bien decir pues no tengo que entrar con todo hiper diversificado a lo mejor puedo entrar con menos cantidad de capital en una operación ir tanteando e ir viendo lo que va sucediendo bueno esto es como cuando tengo ganancias y cierro la mitad de la operación digo porque no puedo ir haciendo un poquito de caja ¿vale? respecto a a lo que tengo en mercado ah y luego otra cosa a lo mejor en el tema de la diversificación de Warren Buffett no tiene más sentido más que diversificar porque sí tener activos descorrelacionados porque activos descorrelacionados siempre va a haber uno que no lo va a hacer bien pero tener todos los activos que van en la misma línea del ambiente la sensación y el sentimiento que hay en el mercado pues eso yo creo que a lo mejor sí que es lo que me puede jugar una mala pasada hemos hablado de las claves de los mercados financieros el sistema en mi opinión es pata fundamental porque va a determinar todo cómo concibo el mercado y sobre todo me va a hacer ser ordenada en mercado ¿no? entrada salida ¿por qué lo hago? que todo esté justificado intentar racionalizarlo antes les decía que yo no es que le dé mucha importancia a la emocionalidad como sí que veo que pues le dan algunos analistas algunos comentaristas o sea es importante la emocionalidad en el mercado pero el precio y conocer el mercado lo es más a lo mejor la respuesta ideal a los mercados financieros es que tengamos en cuenta todo un poco pues las emociones el precio el capital que yo tengo se opera apalancado qué tipo de sistema estaba usando y no me ha salido bien entonces lo he tenido que cambiar vale y entonces ¿qué pasa? que con todos estos factores que estamos teniendo en cuenta pues al final todo esto va a determinar mi experiencia en el mercado y eso se lo decía al principio en el mercado se necesita experiencia se necesita tropezar se necesita equivocarse Ponset dijo una vez no sé si conocemos ustedes a Ponset el científico creo que fue ministro él decía hablaba de la intuición y daba a entender que la intuición es el resultado de la experiencia porque al final es así cuando al mercado has ido muchas veces y has tenido muchas experiencias pues a lo mejor no hace falta como me dice a mí a veces algún analista trazar 27 rayas para intentar entender a dónde va un precio tanta experiencia tanto caer tanto levantarme tanto haber practicado pues al final hace que que yo tengo una intuición de que puede pasar porque he visto esta situación en el mercado más veces sí que es verdad con el tema seguro que lo han pensado ustedes muchas veces no es lo mismo cuando operamos en demo que cuando estamos en real en el mercado y yo no he operado mucho lo digo también porque parece que seguro que ustedes han operado más que yo algunas cositas he hecho pero no es lo mismo la emocionalidad y cómo se actúa uno cuando está con dinero de verdad que cuando no estamos con dinero de verdad bueno vamos al siguiente punto que ya les dije yo que me enrollo mucho vale pero bueno yo creo que más o menos voy cumpliendo voy cumpliendo los tiempos voy a beber un segundito vale bueno venga la información no todo sirve la información no toda sirve y aquí tienen ustedes la lista de lo que yo creo que más influye en el mercado dijo Costolani es uno de los es uno de los expertos de bolsa más citados esa es otra yo les he puesto algunas frases que llevo para mes Buffett las flechas de Kahneman no sé si cita alguno más cuidado con lo de las frases porque luego en esto de la bolsa claro cuando te pones a citar frases a mí me ha pasado todas las personas somos impresionables y entonces cuando alguien nos empieza a citar frases de cosas del mercado decimos joder que pasada eso es verdad a la de Livermore de antes como era el mercado no tiene la razón en el mercado a ver que la frase la frase de memoria la tengo escrita porque solo hay un lado del mercado no es el lado alcista ni el bajista sino el lado correcto entonces la leemos y decimos ostras que razón tenía Jess Livermore como no me había dado cuenta antes bueno pues que no nos engatusen con frases de estas eso también es importante porque al final tenemos que tener un sistema tenemos que entender el mercado financiero tenemos que dormir a gusto por la noche que las frases están muy bien pero que no nos creamos que por conocer tres frases y por citar tres frases aquí hacemos un ejercicio humilde a todos que por citar tres frases de tres grandes gurús o analistas de los mercados financieros ya dominamos los mercados financieros porque eso queda muy bien pero que que eso son palabras vale que esto es como los políticos que tienen algunas palabras que son clave en periodismo las estudiamos para intentar determinar como el político no dice nada no es el caso vale de las frases de los analistas porque tiene mucho sentido pero que no nos engatusen las frases que en el mercado luego hay cosas muy en la práctica como porque estamos trabajando con determinado broker porque confiamos en él como la calidad de la ejecución hay otras cosas que son muy prácticas y que lo que dice el Ibermor o Costolani está muy bien bueno pero cuidado ojito yo simplemente voy por ahí bueno el ruido del mercado que me enrollo la información que vale y la que no y eso y Costolani entonces dijo todo esto para deciros lo que la bolsa saben todos a mí no me interesa bueno eso iría un poco en la línea de hay uno pues mire les voy a contar uno de los primeros shocks que yo tuve en esto de la bolsa porque acudí a un curso vale no era webinar como bueno esto no es un curso es una charla pero bueno no era webinar era un analista trader gestor lo es todo y opera en mercado porque hay algunos que no lo hacen pero esto opera y es muy conocido por todos ustedes si están en España vale no sé ahora realmente desde donde están conectando pero por si acaso habla hispana desde luego ustedes seguro bueno eso que hay analistas que no operan y yo creo que ustedes los pueden distinguir a leguas cuando les escuchen bueno el caso es que este gestor analista en el seminario cogió un periódico salmón y lo rompió delante de nosotros para decir los que habíamos asistido al curso para decir que lo que ahí había no le interesaba absolutamente nada la información que contenía el periódico económico era un periódico español bueno da igual porque lo cogió cinco días pero podía haber cogido cualquier otro él es analista técnico yo creo que el gesto fue una exageración porque bueno muchos de los que estamos aquí aunque seamos apasionados del análisis técnico nos gusta leer la prensa económica y entender por qué suceden las cosas pero en el fondo este analista al que yo le admiro muchísimo lo que venía a decir cuando rompí el periódico y decía esto no nos vale para nada era la frase de Costolani lo que en Bosa saben todos a mí ya no me interesa porque lo que sabe todo el mundo no nos va a ayudar a operar aunque fíjense lo puñetero que es el mercado porque lo que dice Costolani es de todo verdad ¿vale? por ejemplo si son conscientes de que en el periodo de expansión monetaria de la Reserva Federal iniciado en 2019 se estaba inyectando liquidez y liquidez y liquidez y liquidez y liquidez en el mercado ¿vale? si somos conscientes de eso y eso lo sabíamos todos otra cosa es que no supiéramos verlo con los ojos adecuados pero si lo sabíamos todos nos hubiéramos podido preparar para las subidas en bolsa que llevamos desde el año 2009 ¿no? anda que ya nos hubiera gustado cuánto es el SP desde 2009 hasta ahora que es 200 y pico por ciento más o menos por ahí bueno les hablo de memoria pues no tengo todas las cifras en la cabeza y esto no lo anticiparon tantos analistas yo recuerdo una charla en el otoño de yo creo que era 2013 estábamos montando Capital Radio en la que una casa gestora española en una charla que dieron en Madrid juraron y perjuraron que la bolsa americana que Wall Street iba a empezar a caer porque llevábamos mucha expansión monetaria y la Reserva Federal iba a parar y la FED no paró y ¿saben qué pasó? que Wall Street siguió subiendo y los gestores se quedaron compuestos y sin novio porque bueno hasta esto era 2013 este año es 2018 cinco añitos en septiembre fue en septiembre primeros de octubre finales de septiembre bueno fue este verano se marcaron nuevos máximos históricos en la bolsa americana yo no les voy a decir qué gestora era pero esa información la teníamos todos la inyección de liquidez y no todos supimos verla de la misma manera así que hasta Costolani entendemos perfectamente lo que dice su frase pero ni siquiera tiene tiene toda la razón en sus frases bueno hay liquidez sube la bolsa esto es lo que hemos aprendido nosotros desde 2009 y con los bancos centrales y entonces a lo mejor esto nos ayuda a entender ¿no? que con políticas restrictivas monetarias pues a lo mejor ya no hay tanta liquidez en el mercado y entonces eso afecta a la bolsa que yo no soy analista pero podemos tener en cuenta mucha información en el mercado ¿vale? aunque nos aproximemos técnicamente pero puede haber un híbrido porque puede que la información fundamental nos ayuda a entender una gran tendencia del mercado aunque nosotros operemos en el corto plazo aquí no es como ser de un equipo de fútbol o ser de otro o ser blanco o ser negro o ser azul o ser rojo aquí lo que podemos es tener en cuenta todo siempre que nos valga así si alguien no bueno pues una una información de mercado le supone que ruido pues no pasa nada a mí me decía vamos me ha dicho mucha gente que escuchan el programa que para operar no utilizan el programa lo que dicen los analistas que lo tienen de fondo porque les hace compañía la radio y les gusta que se hable de los temas que ellos están haciendo y que están operando en mercado pero simplemente lo tienen ahí y que cuando la radio les molesta pues la pagan hacen su operativa y luego la vuelven a entender bueno vuelvo a la prensa un analista que tenemos en el programa y no cito nombres porque como aquí no están para hablar y para que cada uno cuente su película pues no le cito me gusta acudir a sus charlas cuando viene a Madrid viene pocas veces pero siempre nos recuerda como la prensa va por detrás de de la bolsa bueno la prensa salmón los telediarios es verdad que la radio estamos al quite de cualquier cosa que sucede en la sesión de hoy por ejemplo Trump no sé que ahora cómo está exactamente Wall Street además esto a lo mejor ustedes lo escuchan más tarde pero hoy es uno de los días en los que Trump dice que con los chinos se lleva fantásticamente bien y que va a hacer todo lo que puede y entonces el mercado está subiendo bueno pero es verdad que los periódicos y las televisiones tardan un poquito más en montar toda la infraestructura y va por detrás de hecho los telediarios mandan a un periodista a la bolsa de Madrid a hacer una crónica de bolsa cuando la caída se produjo el día anterior nunca lo hacen en el mismo día o lo hacen las menos de las veces y la prensa salmón en versión escrita si sale un miércoles con el hundimiento del mercado pues a lo mejor ese día que salen con el hundimiento del mercado que es lo que está en el periódico pues la bolsa está subiendo iba a citarles bueno estábamos comentando la frase ahora voy con todos los datos que les he puesto aquí bancos centrales IPC paro salarios tiene otra frase por aquí debajo lo que pasa es que como he puesto tan a parir las frases no la voy a citar porque esta no porque es que si no les voy a citar demasiadas frases y voy a caer yo en eso de citar frases para que quede bonito cuando no es necesario que qué datos mueven al mercado pues a ver en mi opinión en mi opinión hay datos que sí que son relevantes incluso aunque hagamos análisis técnico tenerlos en cuenta leer artículos a economistas nos puede nos puede ayudar a todo esto a entender los mercados financieros porque si bien antes yo les ponía el ejemplo de la liquidez de los bancos centrales que contribuyó a la subida de la bolsa americana máximos históricos y a saber lo que viene ahora alguien nos explicó como en estos últimos años por ejemplo las empresas tecnológicas ¿no? que han liderado buena parte de la subida pues de ser empresas que en la época de las punto com de la burbuja no daban nada de beneficio y eran humo pasaron a ser empresas con resultados reales con beneficios con estructuras de negocio Netflix porque casi ni existía bueno no existía directamente las punto com pero una Amazon por ejemplo que sí existía ¿no? nada tiene que ver un segundito quedó nada tenía que ver la Amazon del año 2000 con la Amazon del ejercicio 2018 entonces a lo mejor alguno de ustedes dice bueno es que la una no tiene razón cuando nos dice o cuando nos sugiere que como la Fed va a quitar liquidez del mercado la está quitando por eso la caída del otoño porque claro las empresas ahora sí que tienen buenos resultados y entonces la bolsa no tiene liquidez pero puede subir en base a los resultados pues también porque bueno a esto se dedican los economistas y los analistas fundamentales a explicarnos cuándo puede pasar una cosa y cuándo puede pasar la otra a posteriori sí pero bueno esa parte yo creo que ya la hemos abordado ¿no? a posteriori pues el análisis es muy fácil pero para todos hasta para el Fondo Monetario Internacional insisto que revisa sus propias previsiones de crecimiento datos que mueven el mercado yo creo que lo que hacen los bancos centrales es crucial y lo estamos viendo día a día afecta a las divisas afecta a los bonos afecta este jueves mañana para los que están conectados ahora en tiempo real al webinar habla Mario Draghi puede mover al mercado hay incluso quien puede decidir no operar en el mercado cuando se están conociendo informaciones que son relevantes como la rueda de prensa de Mario Draghi que muchas veces mueve al mercado o la Reserva Federal próxima semana creo que es el día 19 se espera la última subida de tipos de interés en Estados Unidos en el año que vaya a haber subidas de tipos de interés mueve los flujos de capital anda que no ha salido capital de emergentes en este 2018 porque subía los tipos en Estados Unidos y ahora en Estados Unidos como los tipos han subido pues ya se puede tener el dinero quieto y me da rentabilidad y todo esto al final influye en el precio del activo entonces a lo mejor nosotros estamos operándolo técnicamente pero a lo mejor en una tendencia de 15 minutos pues nos da igual o no nos da igual porque como nos coja la tendencia de 5 minutos publicándose datos en el mercado sí que nos va a influir bancos centrales cruciales liquidez tipos de interés afecta a bonos a bolsa y a divisas IPC paros salarios pues más de lo mismo porque el banco central en base a que se mueve pues a las expectativas de inflación las inflaciones van al alza en muchas ocasiones en función de que los datos de paro me diga que los salarios están subiendo o que el paro me está anticipando que una economía está sana entonces aunque se está calentando vía precios la economía sigue fuerte y eso me ayuda a justificar que las empresas den buenos resultados y que aunque el banco central le quite liquidez al mercado pues como la gente tiene trabajo pues sigue consumiendo y la economía va a ir bien y entonces la bolsa va a ir bien está todo relacionado aquí otro dato que a mí me gusta mucho por ejemplo son los datos de ISM las actividades manufactureras porque son encuestas que se le hacen a los fabricantes y allí ellos dan su opinión sobre voy a contratar a más gente o no les voy a subir salarios o no mi producto el que estoy fabricando lo voy a vender un poco más caro o no lo voy a vender más caro qué actividad tengo es muy real estos datos de ISM que se publican los más importantes son el ISM no manufacturero y el ISM que es el de servicios el ISM manufacturero o sea los datos que me hablan de fábricas y los datos que me hablan del sector servicios yo creo que eso es muy importante sentimiento de mercado yo creo que también es muy importante porque bueno en el mercado muchas veces pasa lo contrario de lo que todos creemos que va a pasar al final esto es una de las cosas que a mí más me frustra en el mercado ser consciente o sin ser consciente tener un poco la sensación de que somos rebaño que nos movemos todos al unísono entonces todos desconfiando de la guerra comercial ahora todos desconfiando de la guerra comercial ahora todos desconfiando de los bancos y no invertimos en bancos ahora todos creyendo que el euro se nos va a 1.30 y cuando todos creíamos que el euro se iba a 1.30 venga el dólar que vuelva a subir otra vez y cuando todo el mundo pensaba que el dólar se iba a la paridad pues fue el euro el que subió y al final tener en cuenta las encuestas de sentimiento de mercado yo creo que los mercados nos ayudan a entender que puede pasar lo contrario que a lo mejor operamos con análisis técnico bien que estos datos nos pueden ayudar a a tener más percepciones y más sensaciones dentro del mercado también bueno insisto cualquier cosa que quieran que comentemos que nos paremos un poco más que en algunas pasamos por encima en otras me detengo por el chat me lo escriben y yo lo leo sin ningún problema bueno y luego las encuestas de confianza porque al final las encuestas de confianza también bueno algo parecido al ISM me dicen un poco por donde van los tiros y que creo que va a pasar que no todas las encuestas de confianza valen yo la verdad pues cuando se publica la de España pues tampoco tengo muy en cuenta que vaya a afectar al IBEX además de que el IBEX es un mercado muy pequeñito en relación a otros pero sí que hay otras encuestas de confianza las del consumidor por ejemplo en Estados Unidos porque al final son muchos americanos consumen mucho y eso acaba determinando la economía y acaba influyendo en todo en paro en salarios en IPC bueno pues al final yo creo que que tener en cuenta datos de confianza que son importantes son los de Alemania también por ejemplo los de Japón yo creo que hay algunos que son muy importantes y luego ah pues antes seguro que lo vieron lo de Goldman que otra a ver información no todas sirve Goldman pues ustedes tendrán su opinión Goldman sirve o no sirve es un indicador contrario de lo que puede pasar que cuando Goldman dice que el petróleo se nos va a los 20 o a los 30 dólares baja o no baja ahora que Goldman nos había dicho que se iba a los 100 pues ya no llegó a los 100 entonces se puso a caer el petróleo a ver esto es de mi cosecha yo creo que me da igual que sea Goldman o que sea otro ¿vale? yo creo que en el fondo con todos estos bienes que hemos tenido este otoño en el mercado me he ratificado en una idea que es que los bancos de inversión los grandes bancos de inversión a los que por cierto les llegan muchas de las órdenes que nosotros damos a través de los brokers ¿vale? las que se ejecutan de verdad en el mercado a los bancos de inversión le interesa que operemos y es muy fácil porque cuando vean ustedes los resultados trimestrales de cualquiera de estos bancos pasó por ejemplo el último trimestre del año pasado 2017 un trimestre muy bueno para el mercado la bolsa seguía subiendo un año después de la victoria de Trump y grandes bancos de inversión en su operativa de bonos en su operativa de trading no ganaban dinero no facturaban más llegó en el primer trimestre de 2018 ¿recuerdan el capítulo a primeros de febrero con la subida de los salarios en Estados Unidos que nos provocó una fuerte caída en bolsa en los primeros días de febrero de 2018? ¿qué fue provocada por eso? por el tema de los salarios para que vean ustedes que luego el análisis fundamental no cuenta vaya que sí cuenta aunque operemos desde el punto de vista fundamental bueno pues en el primer trimestre de 2018 claro hubo volatilidad hubo compras hubo ventas hubo clic clic ¿no? clic clic esto que no perdamos de vista que detrás de todo esto hay una industria clic 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 es dinero 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 y a raíz de la volatilidad cuando en abril mayo presentaron los bancos de inversión los resultados las cuentas del primer trimestre de 2018 ¿qué pasó? pues que facturaron más por trading por operativa de bonos y de bolsa y ganaron más dinero ¿vale? entonces a ver aquí estamos nosotros estamos a ganar dinero en el mercado pero los agentes que están en el mercado también están a ganar dinero entonces aquí que no tonto el último ¿vale? o sea que tengamos todos en cuenta a que estamos aquí y a ser más listos y entonces por eso lo de la información vale pues si tengo una información que alguien no la tiene pues que o veo algo que alguien no ve aunque luego algunos dicen no es que todos vemos lo mismo en el gráfico bueno esa parte ya vamos a llegar enseguida que ver y que no ver yo les decía antes bancos centrales IPC paro salarios ISM confianza sentimiento de mercado Goldman Sachs lo pueden tener como referencia que pueda pasar lo contrario luego los semiconductores ¿no? al final yo tengo un debate con un colega analista que interviene mucho en la radio claro aquí hay un debate ¿no? si la economía ahora se mueve con la tecnología porque la tenemos en todo ¿no? nosotros estamos ahora en contacto esta tarde porque hay tecnología y en este proceso en el que nos estamos hablando y escuchando y ustedes escribiendo hay muchos microprocesadores es que la economía no mueve los microprocesadores pues ¿por qué no tenemos en cuenta índices de semiconductores? hace unos años tendríamos en cuenta otro tipo de actividad que era la que realmente movía la economía pero si a mediados si los años 50 los años 80 los años 80 las grandes empresas ¿cuáles eran? las petroleras ¿ahora cuáles son? las FAN famosas ¿no? que nos están dando el disgusto de la bolsa americana este otoño bueno pues a lo mejor tenemos que sí seguir el precio del petróleo como indicador adelantado de si puede haber una recesión económica que es lo que intentamos discernir ahora o podemos usar los semiconductores como indicador de si consumimos más o consumimos menos porque todo lleva microprocesadores por el medio ¿no? bueno pues yo creo que los semiconductores ¿no? es una manera también de tener más información del mercado que nos puede resultar útil porque información es mucha ¿no? y un poco de lo que se trata es que separemos lo que nos es útil de lo que no nos es útil ah y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho que es el tema de la recompra de acciones no se habla mucho de ello en España cada vez más ya hay alguna empresa del IBEX que ha ido anunciando recompra de acciones en Estados Unidos se lleva mucho más aquí se lleva lo de dar dividendo y yo quiero valor con alta rentabilidad por dividendo cosa que a mí me cabrea mucho porque cuando la acción cae claro el dividendo proporcional pues sube ¿no? entonces yo digo que no somos tontos que el dividendo es el mismo entonces no me que sí que es en base al dinero que yo he dedicado a comprar la acción vale muy bien pero que no yo soy más partidaria de que haya una esta es mi opinión vale insisto es mi opinión recompra de acciones que se lo quede la empresa y a través de la recompra de acciones yo ya cuando compro la acción a la vez estoy comprando la caja de una compañía que luego hay suerte que hay compañías que tienen caja y reparten dividendo como es el caso de Inditex muy bien que prefiero las recompra de acciones a los dividendos yo es mi criterio a lo mejor hablamos dentro de un año y les digo lo contrario porque me ha llevado un chasco brutal bueno ¿por qué mi perfil de inversión y horizonte de inversión va a ser más relevante que use unos datos u otros? si opero en gráficos de 15 minutos pues a lo mejor lo que dice Goldman Sachs a mí me da igual pero si sin embargo el dato mensual de IPC en Estados Unidos o el comentario de política monetaria de un momento dado que va a mover el mercado en el cortísimo plazo vamos que 15 minutos como espere a 15 minutos a lo que diga Draghi o a lo que diga ayer un pago en la hora de la Reserva Federal voy buena porque con 15 minutos no hago nada con todo lo que se puede haber movido en el mercado ¿no? en el capítulo de la información que me vale ah bueno información no toda sirve lo que están leyendo ustedes en pantalla el plazo en el que opero determinará qué información necesito era lo que le está diciendo ahora que me voy de una cosa a otra precios, datos, análisis ¿vale? bien, queda claro ¿no? porque en función de que yo operé en 15 minutos o operé en días pues mi horizonte de inversión pues habrá datos que me vienen bien o habrá datos que no me vienen bien volvemos al mercado alcista desde 2009 volvemos al dato concreto de la operativa concreta que yo en las dos más horas con un banco central hablando pues me la juega 15 minutos o no me la quiera jugar en 15 minutos en el capítulo de la información de la que vale y de la que no mi subcapítulo favorito son los precios objetivos yo no soy economista pero llega tarde hoy creo que ha sido McQuire quien le ha bajado el precio objetivo a Apple ¿a cuánto ha sido? creo que se lo ha puesto en 180 o por ahí creo que lo tenían 222 a buenas horas porque estaba hoy Apple cotizando ahí en los 170 hombre la gracia hubiera sido y anda que no es grande McQuire que me hubieran dado el precio objetivo antes que me lo das después porque adaptas todo bueno yo creo que los precios objetivos llevan cada tarde así que yo los dejaría de lado viendo un poco la información que me vale y la que no me vale igual que les digo pues el ISM o los datos de paro los IPCs a mi me gustan pues eso lo otro lo único que me hace es que a veces me bueno no que me cabre pero casi casi bueno eso o que lancen un profit warning y después del lanzamiento del profit warning bajo el precio objetivo hombre pues yo también me doy cuenta de que se ha lanzado un profit warning a lo mejor la empresa ha caído en bolsa y el mercado estaba cotizando en el precio algo que no era por eso antes les decía lo de lo de lo de costolani la información que tienen todos no me interesa o que información está incluida o no está incluida en el precio que hay quien dice que en el precio está todo y no porque entonces cuando llega un profit warning que pasa eso ya debería estar en precio y resulta que esa información no estaba en precio bueno lo de los precios objetivos que les he dicho de Apple ahora da igual porque con día pasó el otro día también alguien creo que le dio un precio esta fue muy buena le dieron un precio objetivo de 60 céntimos me parece infraponderar le bajamos el precio no sobre como era le bajamos el precio objetivo pero sobreponderamos bueno es que era una cosa que dices a ver pero tú es que me estás diciendo que no la meta en cartera que sí que la meta que está por debajo del precio objetivo pero di esto tú me lo tendrías que haber dicho en verano y no me lo tienes que decir ahora en fin que esto también es un negocio y luego vengo en la pregunta que pone ahí la de hacemos caso hacemos caso a los analistas o no hacemos o no hacemos caso a los analistas vaya melón igual que cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestra opinión yo lo que les puedo decir es los analistas o de radio o escritos también tienen su opinión y cada uno de ellos tiene su método y yo creo que esto es lo que nos tiene que quedar a todos claro compartamos o no compartamos lo que dicen los analistas cada uno tiene su método y escuchando a cada uno se aprende algo el valor añadido que yo les puedo dar lo sugerí antes no todos los analistas operan ¿vale? todos tienen métodos de todo tipo todos le van a dar mensajes de todo tipo da igual fundamentales o técnicos pero ojo con los que no operan y yo creo que se pueden detectar a leguas porque una cosa es ser comentarista porque comentar una noticia yo se lo hago yo les comento todas las noticias que ustedes quieran pero otra cosa es estar metida en el ajo y en harina por eso al principio les decía yo no soy analista y no opero yo he hecho cositas en el mercado como todos y estoy viendo todos los días los precios y entre otras cosas no opero porque no podría mantener la objetividad cuando informo porque si tengo una operación abierta en algo no podría evitar no preguntar sobre lo que sobre esa operación entonces no me sentiría éticamente bien conmigo ¿vale? o sea principalmente lo hago por eso no porque no me apasione el mercado yo estoy convencida que mucha gente a la que entrevisto no opera creo que se les nota obviamente no digo nombres yo creo que hablar en la teoría hablar en la práctica son cosas diferentes es como el fútbol una cosa es salir al terreno de juego y otra cosa es ser comentarista y tener muy claro si Isco jugó bien Isco jugó mal Isco debe estar en la alineación o Isco no tiene que estar en la alineación pero otra cosa es estar ahí y y que lo tengamos en cuenta que fíjense que se nota perfectamente quién tiene grandes palabras sobre los mercados financieros y luego quién está en el tajo y a veces en la sencillez de los comentarios de los analistas van ustedes a a encontrar la clave otra cosa más a ver hablando de la información que vale y la que no vale a todos nos encanta a los seres humanos nos encanta que nos cuenten historias cuando nos cuentan una historia nosotros entendemos mejor todo la vida las empresas la economía pero que las historias no nos nublen la vista ¿qué pasa? que a veces las historias son tan bonitas alguien nos cuenta la historia de su empresa como hicieron algo dos días después llama alguien a la radio no es que ustedes me dijeron que comprar esta empresa porque estaba construyendo un parque no sé dónde es por dar un ejemplo ¿vale? de un sector no, no yo le estaba contando una historia bonita de un parque no le estaba diciendo que comprara la empresa que hace los parques pero una cosa nos puede llevar a la otra y nos puede confundir ¿no? y de una manera sutil pues como cuando nos enteramos que la publicidad subliminal nos mete imágenes de una botella de una bebida refrescante y otra cosa para que en medio del cine o del anuncio pues nos entre la sed ¿vale? pues cuidado una por un lado porque no todo lo que contamos y de lo que hablamos y las historias bonitas se esconden detrás una recomendación de compra cuidado con esta parte y cuidado con las historias que se nos cuentan para que sí que en este caso sí nos dejamos seducir por esa historia para comprar determinado activo uno de los ejemplos que yo más recuerdo así de los últimos años no es de este no es reciente fue cuando me contaron fue una gestora grande me hablaron del Baiju yo no sé si ustedes saben que es el Baiju es un licor de China ¿vale? tiene 40 grados y se consume desde hace más de 2000 años y entonces la gestora una gestora internacional enorme decía editó un librito donde empezaba la historia hablando del Baiju para potenciales clientes diciendo que bueno la gestora gestiona activos gestiona una barbaridad de millones de dólares ¿vale? entonces explicaban en el librito el Baiju es una de las bebidas más consumidas en China pero esto puede ser diferente en los próximos años por los cambios de los costumbres de los ciudadanos chinos que cada vez quieren ser más occidentales y tener hábitos occidentales ¿vale? entonces nos sugería la gestora esto nos puede dar una oportunidad de compra en bebidas de occidente porque los chinos cada vez quieren ser más occidentales y ya no van a consumir tanto Baiju y van a consumir las bebidas que nosotros consumimos allí entonces compra empresas occidentales que cada vez van a tener más exposición a China porque esa es una apuesta segura a lo mejor como gran tendencia puede ser que tenga razón pero ¿y si no la tiene? lo que pasa es que claro vamos a hablar del Baiju y los chinos y lo que beben y cómo les gusta la vida occidental y a nosotros nos encanta y nos dejamos seducir por la historia y cuidado porque el capítulo se titula información no toda sirve cuidado alguna vale y otra no vale otra cosa más sobre las empresas qué vale y qué no vale además de cuando nos cuentan historias es muy importante en el mercado que las subidas pero eso coincide en los técnicos y los fundamentales muchas veces y coincide en analistas que yo considero mejores y peores y todos dicen lo mismo es muy importante que cuando un activo sube en bolsa lo haga de manera discreta que pase desapercibido ojo hoy mismo marcaban no es nuevo de hoy pero marcaban máximos históricos varias eléctricas del IBEX o sectores bueno las enagases y las endesas subidas discretas sin estar publicitadas que nos hable de los valores y cada vez más actores del mercado me insisten en eso esa información por ejemplo que un valor esté subiendo discretamente también les vale igual que les decía lo del baihu y lo que hacen los chinos cuidado que como gran tendencia nos puede valer pero a lo mejor si nosotros no somos inversores a 10 años vista pues lo del baihu y el whisky y el ron pues a lo mejor nos da igual pero nos dejamos seducir por eso una persona que tenga más edad y que lo que quiera es mover su dinero de aquí a 5 años pues que a lo mejor no se vende lo suficiente es una idea ¿vale? me la estoy inventando pero a lo mejor no se vende el whisky suficiente en China para que mi empresa de whisky que tengo en cartera de aquí a 5 años cuando yo me jubile pues me haya ayudado a tener un pastizal en mi patrimonio es que por eso ¿en qué plazo operamos? conocernos a nosotros mismos las preguntas que les planteaba al principio ¿para qué queremos estar en los mercados financieros? ¿cuál es la finalidad? ¿no? ser trader vivir de esto simplemente rentabilizar un poquito el dinero al final yo creo que vamos engarzando ¿vale? todas las piezas del puzzle y luego bueno esta es mi especialidad ¿vale? la información no toda sirve periodismo, comunicación hechos, investigación, datos, relatos el periodismo comunicación, show corporativa marca, publicidad cada vez las empresas cuando yo empecé en esto no todas las empresas tenían gabinete de comunicación cada vez tienen más gabinetes de comunicación donde trabajan mano a mano economistas, periodistas expertos en comunicación y a veces cada vez es más difícil leer los comunicados que dan las empresas sobre los resultados no el balance per se ¿vale? sino cómo nos venden la información lo digo porque ustedes pueden operar con análisis técnico fundamental y decir ¿a qué invitaes a publicar resultados? ¿a qué día va a hacer no sé qué? ¿a qué telefónica presenta cuentas? pues yo me voy y sí puedo escuchar Capital Radio y que me lo expliquen o puedo irme a las cuentas e intentar leer yo lo bueno de la empresa y lo malo que tiene la empresa bueno claro juegan a darnos los datos los datos que más les conviene porque luego pueden presentar en un balance todo súper limpito ¿vale? a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que es lo que tienen que hacer pero pero que cuidado con la parte de qué bien nos va y hemos crecido tanto porque no sé por qué pero siempre tienden a presentar como el primer titular la cifra que más ha crecido ¿no? o lo de ventas a tipo constante a tipo de de la divisa ya ya pero es que a mí lo que me importa es que Brasil te ha fastidado las cuentas o lo que me importa es que Argentina te las ha beneficiado ¿no? no me quites esa parte porque yo al final lo que quiero entender es lo que estás ganando o a lo mejor alguien dice bueno no es que a mí me da igual la divisa porque yo lo que quiero es entender el core de su negocio y el negocio le va bien más allá del efecto divisa bueno todo esto lo tiene en cuenta si quieren que nos paremos en alguna de estas cosas por ejemplo en cómo leer los resultados de una empresa pues no me di cuenta pero podía haber añadido una diapositiva de un ejemplo de cómo leerla ¿vale? así que bueno pues si no en otro momento pues lo pues lo hacemos hay otra frase de esas de las que no tienen que hacer caso pero esta me gusta mucho George Sorwell periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques todo lo demás son relaciones públicas pues eso las empresas que hacen relaciones públicas con los departamentos de comunicación y cuando presentan resultados y cuando nos dan a conocer las cosas así que desconfíen un poquito de las empresas ¿vale? avanzamos los errores más habituales cuando invertimos voy a meter un poco de caña porque creo que son el 47 y hablo mucho errores más habituales y ustedes escriban si quieren ¿eh? uy otra frase anda que me tengo que desdecir que criticaba yo tanto las frases bueno esta está bien también la de George Soros el problema no es lo que uno sabe sino lo que uno cree que sabe estando equivocado venga otra cura de humildad errores más habituales cuando nos vamos al mercado financiero vamos rápido con esto no hacer caso de mi propio sistema el elegido porque anda que no les he machacado con la importancia del sistema va a determinar la entrada la salida el precio el porqué me quita emociones me dice como cuando elaboro un postre lo que tengo que hacer y entonces decido el sistema sea fundamental técnico automático manual y no lo ejecuto no hago caso al sistema pues vamos buenos dos no ejecuto el stop poner un stop el stop nos lo da el mercado nos lo dice el precio donde llega el precio a una zona y el precio nos sigue y el precio suele detenerse o donde como pierde ese nivel va a seguir cayendo o donde yo no estoy dispuesta a seguir perdiendo más ejecutar el stop a tres no salir de una operación perdedora por si suena la flauta esto creo que es una de las primas cosas que les he dicho esta tarde esto lo hemos hecho todos por si acaso porque yo soy la más lista y por si acaso me sale bien me quedo y entonces pierdo más entrar en una estrategia y luego preguntar entrar sin me falta una n perdón entrar sin una estrategia y luego preguntar que qué hago esto es un clásico también no voy a que tiene buena pinta no lo veo claro pero tiene buena pinta o no sé tengo un grupo de whatsapp de traders entonces no sé quién hizo esto yo no lo veo tan claro pero también voy a entrar y luego no entiendo muy bien por qué entré y entonces no tengo claro qué estrategia tengo aquí porque llevo muchos días mirando el mercado no me he limpiado la cabeza que a veces es bueno también que nos limpiemos un poco de los mercados para verlo con más objetividad y luego me planteo que qué es lo que tengo que hacer ah porque esto engarza también con lo de lo dijo fulano ¿no? lo escuché en la radio lo dijo alguien en esto no 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 es que ahora día no por poner día que se están hablando tantas estas sesiones de de la empresa pues como lo dijo no sé quién en qué día pues a lo mejor podía venir algo gordo pues hago una operación aquí yo recuerdo la época del popular ahora porque ya la tiene el Santander pero recuerdo la época del popular con el cambio de siglo en el 2000 y algo como todo el mundo pronosticaba que iban a parar al popular y la eterno apada la eterna novia seguro que alguna vez titulamos así la eterna novia nunca venía nunca venía pues menos mal porque podíamos seguir estar esperando por haber tenido populares por si la apaban ¿no? y al final la compraron por lo que la compró el Santander eso hacer caso de los analistas que no operan he decidido mucho en esto ¿vale? cuidado con esto luego está el ego bueno yo creo que en los mercados financieros hay mucho ego todo el mundo todos tenemos nuestro ego ¿vale? y no nos gusta que nos corrijan pero en los mercados financieros no sé qué pasa qué peculiaridad tienen los mercados financieros que yo creo que hay más ego que en otros ámbitos el principal enemigo no es el mercado no estamos para luchar contra el mercado estamos para aprovecharnos de ventanas y oportunidades que nos pueda dar el mercado y el problema somos nosotros cuando no queremos hacer caso al sistema o no queremos ver la realidad de un precio ¿vale? eso lo dije antes el postre el análisis no es una receta con la que nos vaya a salir un postre un postre si siempre repetimos la receta va a salir perfecto en el análisis no porque no todo funciona porque no hay un método infalible cuidado con activos no líquidos súper importante que luego nos quedamos pillados en títulos pequeños ¿vale? ir a si vamos a activos no líquidos que lo sepamos por lo menos que seamos conscientes que sepamos el riesgo porque muchas veces no se trata tanto de no poder hacer o hacer una cosa sino ser conscientes del riesgo que estamos cometiendo cuando vamos a un activo no líquido que podemos tener un problema cuando queramos vender el bono o cuando me da igual o imaginaos en el caso de un fondo que tiene determinadas ventanas para salirme ¿no? bueno pues tenemos que ser conscientes de cuando me puedo salir y cuando no otro de mis favoritos ir contra tendencia porque soy muy listo esto tenemos a puñados llamadas en la radio de un título que cae mucho y a ver si cojo la subida o a la inversa algo que está alcista a largo plazo pero como yo soy muy listo me pongo bajista con esto ¿no? mucho cuidado luego castigarme por el cierre de una posición porque la cerré y me equivoqué igual que a veces el error es no cerrar la posición y pierdo muchísimo a veces la cierro ejecuto el sistema y luego me machaco y me machaco y me machaco por haberla cerrado y entonces soy reincidente porque vuelvo a ese activo a ver si me sale bien a la segunda incluso no sé si les ha pasado a mí sí ir al mercado al mismo activo porque una vez gané dinero y a ver si vuelvo a ganar dinero con el mismo activo porque creamos emociones y vínculos con los activos que hay en el mercado vaya tontería o sea le contamos esto a alguien que está fuera del mercado y puedo alucinar pero como creas afinidad a una compañía o a un título o a un activo pues si pasa porque como te haya hecho ganar algo de dinero dice le genera simpatía que supongo que cuando bueno puede ser fundamental o técnico pero supongo que los fundamentales los analistas fundamentales o los gestores también tendrán que hacer una limpieza una purga a ellos en esa línea de decir tienen debilidad por compañías y por los balances de empresas y no dejarse llevar por esa debilidad porque todos tenemos debilidades y luego no mirar la tendencia que aquí yo creo que es uno de los aspectos más sencillos del mercado si algo está en tendencia alcista en tendencia lateral o tendencia bajista que hay tres tendencias no solo dos ¿alguno de nosotros se nos ocurriría escribir un artículo de la economía española sin tener en cuenta que llevamos muchos meses de expansión económica? no ¿verdad? bueno pues es la tendencia entonces nosotros podemos decir ¿viene una recesión en España en el primer trimestre de 2019? puede venir pero hombre estamos creciendo por encima del 2 entonces a lo mejor que de repente entremos en recesión es complicado primero hay que dejar de crecer y luego viene la recesión bueno la tendencia sería que estamos creciendo la tendencia que estamos creciendo menos la tendencia que se para de crecer la tendencia que se decrece ¿vale? o sea aquí y luego las cosas a veces que son más sencillas tensión necesaria tensión innecesaria por dejar una posición abierta si no dormimos tranquilos nos conocemos a nosotros mismos ¿para qué? vamos a pasarlo mal debate escala semilogarítmica y aritmética lo importante es como conozco a gente que usa gráficos de todo tipo lo que les valga a ustedes y eso es lo más importante y si eso les vale no que les haya valido un día por casualidad sino que les valga de manera recurrente eso es lo importante ahora yo les pregunto ¿es lo mismo pasar de 50 a 55 que de 5000 a 5005? no ¿verdad? bueno pues entonces a lo mejor tenemos que usar la escala semilogarítmica para relativizar los porcentajes de las subidas y luego súper importante claro que nos den buen precio de ejecución y buena calidad de la ejecución porque podemos tener 27 podemos tener el sistema podemos tener todo pero que luego tengamos comisiones elevadísimas que no nos compensan o a lo mejor nos compensa una comisión un poco más alta pero que la calidad de la ejecución sea mejor es que esto cada uno lo tenemos que tener en cuenta ¿vale? muy rápidamente bueno nos lo decían al principio los organizadores del seminario yo tenía apuntada la web por aquí por si hacía falta que diéramos por si ustedes necesitan algún tipo de información extra sobre ActiveTrades ah era SpanishDesk arroba ActiveTrades punto com pero lo digo porque a lo mejor ahí si necesita más información sobre la ejecución pues se la pueden pedir a ellos yo tengo tres datitos que ActiveTrades tiene el premio Grand Prix of Excellence otorgado en Francia por mejor ejecución en el año 2017 ActiveTrades tiene la ejecución automatizada no dealing desk y garantiza bueno pues que se va a ofrecer la mejor ejecución al cliente y bueno pues que opera como principal en calidad de contraparte en todas las transacciones con los clientes comisiones yo creo que esta parte es mejor que la hablen con ellos ¿vale? en las acciones 0,05% el valor de la transacción y luego una de las cosas que antes decía dejar una posición abierta sobre posiciones abiertas por las noches bueno pues hable también con ActiveTrades para ver las posiciones que se pueden dejar abiertas por la noche y que les quede claro que queda que no queda y si les pueden barrer del mercado o no les pueden barrer del mercado ¿vale? y luego bueno por los precios que tengan en acciones en Forex yo creo que esto es mejor en ese email que les daban spanishdesk arroba activtrades punto com tengan en cuenta ejecución y buen precio que yo creo que aquí es donde está la clave de muchas cosas a ver ah bueno pues aquí había destacado un par de cositas ¿vale? de ActiveTrades por si acaso sobre la ejecución automatizada y el premio de la ejecución vale ¿a qué capítulo nos vamos? y esperando ya que me vayan mandando alguna consulta y que podamos abrir alguno de los debates ¿vale? historia ¿qué nos ha enseñado? la historia de la economía y de la bolsa grandes y pequeñas enseñanzas de la historia de la economía y de la bolsa voy un momento a minimizar van a ver el escritorio que yo tengo ¿vale? y a ver si podemos no aquí no lo tengo quería hacerlo ahí quería recuperar yo un link que tenía por aquí si ustedes me permiten ah sí lo tengo aquí lo tengo aquí venga yo creo si lo oyen todo bien van a escuchar esto bien es que no sé los años que tienen ustedes y los años que llevan en mercado ¿vale? y hace 20 años el próximo año ¿vale? se van a cumplir 20 años de este anuncio bueno pues Terra el anuncio de Terra del que se va a cumplir prácticamente 20 años recuerdo perfectamente la salida a bolsa de Terra bueno de hecho viví la salida a bolsa hay un segundo porque me parece que me he dejado algo abierto ya ya lo he cerrado ¿vale? no pasa nada aquí estamos nos volvemos a nuestro PowerPoint bueno que recuerdo perfectamente la salida a bolsa de Terra de páginas amarillas de todas las divisiones que tenía Telefónica y cómo las colocaba en el mercado y cómo se anunciaba Internet en tus manos y todo lo que iba a cambiar a Internet y no teníamos ni idea de lo que iba a suponer Internet no había Smartphones no sabíamos que era una aplicación no terminíamos ni idea y todo esto era humo lo aprendimos en aquel momento una de las enseñanzas que nos deja la burbuja.com que yo no sé si ustedes la vieron o no o varias una es que la tecnología ahora no es la tecnología entonces el otro día leía un artículo que fue en el confidencial que planteaba si estamos en una burbuja similar a la de las .com yo decía es que no tiene nada que ver es que en la época de las .com no teníamos realmente no entendíamos lo que era Internet es como si ahora nos hablan de Blockchain y nos hablan de criptodivisas que sí bueno lo entendemos más o menos pero realmente a lo mejor nos cuesta llegar al potencial exacto que va a tener Blockchain más allá de que no haya un intermediario y que usted y yo podamos llegar a intercambiar un activo sin necesidad de que haya alguien por el medio que dé fe de la operación que nosotros estamos haciendo bueno pues nos lo podemos imaginar ya se están haciendo cosas con Blockchain pero no lo tenemos del todo claro ni interiorizado bueno pues en aquella época era lo mismo ¿qué sucedía? que salía una empresa a bolsa lo que planteaba antes porque una empresa sale a bolsa porque se la valora muy cara y entonces la empresa que la pone en el mercado hace mucha caja cuando coloca sus trocitos de su empresa o porque quiere el dinero para coger y expandirla bueno en el caso de Terrobo de todo porque luego llegó se unió a Licos pero luego la sacaron de bolsa por menos precio del que llegó a cotizar porque mucha gente conocerán la expresión ¿no? se quedó enterrada literalmente en el mercado en Terra y hubo mucha gente que no quiso volver nunca a la bolsa a raíz del caso Terra porque se popularizó tanto que había que tener Terras de que aquello no paraba de subir de que aquello era una maravilla que la gente se dejó engatusar ¿no? bueno las.com nos deja muchas reflexiones que ahora las empresas tecnológicas no son lo mismo ahora ganan dinero ahora tienen beneficios y también nos deja la idea de que a veces llegan a bolsa empresas que bueno pues que son humo y que cuidado Liman y el inmobiliario quizás es lo que más hemos hablado ¿no? en los últimos tiempos del caso de de Liman y el inmobiliario un segundo porque yo creo que algunos de ustedes están escribiendo por aquí a ver voy un momento a preguntas ¿vale? porque yo creo que no las creo que a lo mejor no las estoy viendo bien y sí que me gustaría ahí poder a saludos desde México ¿cómo se pueden escuchar las emisiones de radio en línea? bueno en radio en línea a través de capitalradio.es y ahí empezamos a las tres y media de la tarde con la apertura del mercado americano Wall Street no se las diferencian no se la diferencia horaria que tenemos con México ¿vale? pero damos la apertura del mercado americano ah vale otra pregunta por aquí es que no sé cómo puedo yo maximizar esta ventanita para leerlo mejor ¿es Forex el mejor mercado para iniciarse? pues yo creo que sí o sea que pues es que te puedes iniciar en Forex primero en divisas o hacerlo en acciones al contado o sea lo importante es que haya una operativa la práctica y tener un método ya claro lo que no se puede empezar es en Forex con gráficos de cinco minutos el día que hay un dato de paro americano porque entonces es que te van a sacar del mercado y puedes alucinar y puedes perder todo el dinero que tengas ¿vale? bueno yo creo que algunas algunas de las consultas a ver voy leyendo venga por aquí se va viendo vale es que no veo no veo bien todas las preguntas que salen en el chat ¿vale? pero aprovechen escríbanos que nos queda nada solo un poquito de bueno media horita me parece que estamos en ello bueno el caso que aprovecho este ratito mientras llegan algunas de las de las preguntas que ustedes nos quieran poner por aquí para repasar historias de la bolsa enseñanza.com liman inmobiliario bueno recuerdo cuando llegamos a la redacción el día de la quiebra de liman brothers que estábamos alucinando con lo que había pasado lo que más cercano tendrán ustedes si quieren inmobiliario y quieren liman yo les cuento las anécdotas que hagan falta de aquella época Brexit es lo que tenemos más cerca porque hoy mismo se está celebrando en el parlamento británico una moción de confianza a Teresa May recuerdan estaban en mercado ya ustedes el día del Brexit porque eso afectó a todas las bolsas del mundo porque registramos caídas oyeron si fue ferrovial del menos 20% valores y empresas que estaban expuestas al mercado al mercado británico las caídas que llegaron a tener y luego lo puñetero que es el mercado porque la vuelta del mercado de 2009 se produjo en una semana en la que todo era muy negativo y de repente la Reserva Federal dijo que iba a poner en marcha un plan de compra de activos ahí se tocó suelo y el mercado pues desde entonces en Estados Unidos es alcista a largo plazo el día del Brexit todo el mercado estaba negativo respecto a a lo que iba a venir en la economía respecto a la a la recesión incluso se podría plantear y ¿qué pasó? ¿lo recuerdan? pues que no vamos a parar de subir desde entonces con bajadas y con correcciones sí pero ¿quién hubiera comprado el día del Brexit? pues antes les citaba a un analista que viene a veces a Madrid y da charlas y siempre recuerda como la prensa y los telediarios van por detrás porque este periódico que ven ustedes en portada es el día siguiente del Brexit ¿no? es la salida de es la portada del Financial Times el desastre ¿no? que barruntaba la economía británica y toda la bolsa aquello fue una oportunidad de compra y esto también nos ayuda a engarzarlo con otro de los asuntos que antes comentábamos el sentimiento de mercado porque aquel día igual que en marzo de 2009 el sentimiento de mercado era muy negativo y era muy negativo entonces el sentimiento de mercado tan negativo era la mejor evidencia de que aquello era compra todo lo contrario ya que ponía antes el anuncio de Terra de la salida a bolsa de Terra el sentimiento que había con Terra el sentimiento que teníamos de euforia de internet y esto va a cambiar el mundo aunque no teníamos ni idea de lo que eran los datos ahora que estamos acostumbrados a todo lo de los datos y ya nos familiarizamos con el 5G en aquella época nosotros no teníamos ni idea digo la práctica ya buscábamos piso por internet había un par de portales iba todo lentísimo cada vez que nos conectábamos a internet si conectábamos en casa a internet no podíamos hablar por teléfono porque las dos cosas a la vez no se podían hacer claro pero es que estamos hablando hace eso 20 años o 18 años o 19 aproximadamente vale bueno en aquel momento se creía que internet era lo mejor y todo el mundo compró Terra hasta gente que no tenía ni idea de mercado al revés 2009 vale cuando ya acababa de pasar la crisis financiera Liman cae en 2008 y en pleno pesimismo de la caída de Liman Brothers 2009 cuando ya todo el mundo está convencido de que estábamos en una crisis financiera de caballo toca suelo la bolsa americana lo menos esperado verdad porque ahora que todos estamos en una crisis ¿cómo voy a comprar bolsa ahora? bueno igual que el mercado inmobiliario español alguien me contó en el año 2013 creo que estábamos o 2012 pues me estoy comprando un ático en Madrid ahora y yo me quedé con una gala diciendo ahoga y esa persona me dijo claro es que ahora es el momento de comprar nadie quiere pisos he comprado un ático por la mitad de lo que lo hubiera comprado hace 3 años o hace 5 años y efectivamente tenía razón Brexit igual pesimismo extremo fue una gran oportunidad de compra ¿cuál es el problema? que lo sabemos ahora lo vimos más cerca en el mismo verano del Brexit no nos dimos cuenta de que aquello fue una oportunidad de compra porque luego una subida se produjo una subida muy vertical pero qué complicado es verlo en el momento es como ahora qué complicado es ver si con este pesimismo de la guerra comercial y tal y a Brexit y todo lo que está pasando y los bancos centrales quitando liquidez la FED y a ver qué hace el Banco Central Europeo si esta es una gran oportunidad de compra que es que es dificilísimo saberlo ¿vale? que a posteriori que nadie sabe todo bueno y luego a ver algunas algunas historias así que nos deja algunas historias que nos deja la bolsa y que nos deja el mercado pues yo no sé por la edad que tengan ustedes y lo que hayan vivido en el mercado casos Enron como casos Welcome en el caso de Enron y en el caso de Welcome fueron grandes quiebras en la historia de la economía de los Estados Unidos una en 2001 otra en el año 2002 porque falsificaron cuentas esta que tienen en portada es muy chulo esta encontré el otro día la historia se la conté el otro día hace no mucho en un programa en la radio a uno de mis compañeros en una sección en la que repasamos un poco bueno pues historias de la economía en portada tienen la fotografía con la que se ilustraba a una empresa que se llamaba Alfin Fragan era una empresa de cosméticos que se puso de moda en el año 85 por la foto y por la ropa que llevan pueden deducir que estamos en los años 80 lanzó una crema que se llamaba Glicel aquí la tienen lo de Glicel la verdad es que no he usado el puntero bueno da igual porque con el ratón yo creo que lo mismo bueno Glicel prometía retrasar el paso del tiempo lo de la eterna juventud esas cosas que tanto nos gustan y prometió que llevaba ingredientes desarrollados en Suiza por este señor que ven en la foto ¿vale? Cristian Barnard que estos mercados que no se crean que se me ha ido la cabeza que no que no que estos son mercados financieros bueno esta crema que vendía la empresa Alfin que se llamaba Glicel y que retrasaba el envejecimiento resulta que parte de los ingredientes que llevaba la crema estaban desarrollados por este señor que a su vez fue el médico que realizó el primer trasplante de corazón con éxito Barnard sesenta y pico años cuando le ven en la foto y su novia de 22 fenomenal vamos que a todos nos convence ¿no? lo vemos así decimos hombre que suerte tiene el señor este con esta señorita fenomenal pues Wall Street también se lo creyó ¿vale? porque si te ponen por delante que quien ha desarrollado algunos de los compuestos de la crema es quien realizó el primer trasplante de corazón con éxito decimos hombre pues este señor es de fiar porque realizó el primer trasplante de corazón con éxito entonces me creo la historia ¿recuerdan cuando antes yo les hablaba de las historias de que creernos y que no creernos en el mercado? Wall Street se creyó la historia se vendió se vendieron cremas a 195 dólares les hablo de los años 80 Morgan Stanley banco de inversión uno de los más grandes del mundo justificó el ratio precio-beneficio de la empresa en bolsa ¿vale? ¿cuál fue el problema? Morgan Stanley ¿eh? ¿por qué esta empresa cotiza en bolsa? les puedo contar algún caso de empresas que no cotizan en bolsa estrambóticos el problema es que los científicos no tragaron con la historia de que hubiera una crema que realmente retrasara el envejecimiento y la empresa Alfil tuvo que retirar Glicel el producto del mercado las acciones en el año 1986 llegaron a tener un precio que rondaba los 40 dólares en el 89 cotizaban a 2 dólares yo les puedo poner el ejemplo si quieren de unas abenguas en España o bueno por ejemplo uno de los últimos casos que tenemos en los Estados Unidos el de Teranos de Elizabeth Holmes solo que nunca llegó a cotizar Teranos en el mercado la historia de ella bueno llegó a protagonizar portadas en la bolsa en las revistas económicas estadounidenses se la llegó a considerar el Steve Jobs de la tecnología ella con 9 años le dijo a su padre que quería cambiar algo en la humanidad con 19 años funda Teranos estamos en el año 2003 su negocio consistía en un aparato que hacía análisis de sangre de manera rápida y barata con resultados confidenciales era lo más parecido el aparato a medir la sangre que usan los diabéticos pero para hacer análisis de sangre la empresa cuando se habla de unicornios llegó a valer 9.000 millones de dólares o se estimó la valoración es como ahora cuando se hacen estimaciones de Uber and Company las que no cotizan pero se dicen que en cualquier momento van a cotizar bueno pues nunca llegó a cotizar en bolsa en 2015 Forbes la incluyó bueno la puso en la primera posición en la lista Forbes de millonarias hechas a sí mismas wow la empresa menos mal que no salió a bolsa porque si no hubiera pasado lo mismo que con el caso de Glicel y aquí pasó algo parecido los científicos y las investigaciones que empezaron a hacerse decían que la tecnología que dice esta señora de esta empresa que nos mide la sangre con resultados confidenciales que era toda una milonga que no era verdad y bueno pues acabó con acusaciones de fraude la SEC por el medio y al final fue toda una falsa pero cualquiera de nosotros podemos caer en el caso bueno pues de una empresa de una empresa que hay un fraude hay uno de los casos de mis casos favoritos la empresa no cotizó vale Gary Doll en el año 1975 decidió vender como mascota una piedra porque decía bueno pues que no va a dar problemas no hay que alimentarla no hay que sacarla a pasear la empresa no cotizó podía haber cotizado porque viendo las burradas que a veces suceden siempre a posteriore porque a priori como nos cuesta verlo y más si luego llega Morgan Stanley y justifica el precio de una acción bueno Gary Doll que vendió una piedra como mascota porque como no había que alimentarla ni sacarla a pasear podíamos tener una mascota y regalarla en navidad y que no tuviéramos absolutamente ningún problema el pico de ventas de la piedra como mascota llegó la navidad de 1975 se vendieron un millón y medio de unidades las vendía casi a 4 dólares cada uno y en el año 76 ya no se vendía claro porque la fiebre duró pues lo poquito que duró el fiebre es que hubo en la historia y que son casos que podemos tener en cuenta la de las flores de los tulipanes es la que más reconocemos todos pero en los 80 se repitió una situación parecida en China con una flor que se llamaba el caballero azul era una flor que sobre todo tenía las antiguas realezas chinas y se puso de moda otra vez y hubo ciudades en las que la mitad de la facturación llegó a vivir de esta planta que llegó a venderse a precios brutales hasta los 60.000 dólares plantas que a lo mejor 5 años antes en los 80 costaban 30 dólares pasaron a estar a los 60.000 dólares quiero decirles que la historia en algunos casos voy a quitar el puntero esto de aquí esta es esta es la creadora de de Teranos el caso que les hablaba que les comentaba antes de Elizabeth Holmes lo de las plantas y lo de los tulipanes bueno pues para que vean que esto no es cosa solo de la fiebre de los tulipanes de hace siglos que estas cosas siguen pasando hoy en día luego está Mancio Ortega a mí la historia de Mancio Ortega me gusta especialmente porque bueno cuando alguien te cuenta un poco que hay detrás de la salida bolsa de una empresa pues también te ayuda a entender un poco los mercados a mí me han contado que lo que más costó fue convencer a Mancio Ortega de sacar la empresa a bolsa de que la empresa cotizara eran muy reacios a que la empresa saliera a bolsa y miren que no ha hecho millones a Mancio Ortega e Inditex luego con todo esto bueno pues le convencieron de que saliera a bolsa luego llegó Pablo Isla a la empresa llama la atención por ejemplo en el caso del presidente de Pablo Isla que llegara a la empresa que él venía de una empresa logística Inditex si es una cosa es una empresa de logística más allá de que diseñe y de que venda ropa y de que cree tendencia pero cuando está a la vanguardia de internet o a la vanguardia de las tiendas de poner en tienda rápidamente en dos días lo que la gente quiere comprar pues en el fondo es una empresa de logística que entendamos bien el negocio que no es solo que vende ropa es que lo estás haciendo estás haciendo una distribución rapidísima en el fondo eres como Amazon eres una empresa de logística si vendes pero a la vez parte de la gracia de todo es que entrego los productos que me estás comprando los estoy entregando rápido y bueno de Inditex me llamó la atención que les costara tanto convencer a Mancio Ortega de que sacara la empresa a bolsa y otra de las cosas en las que les costó convencerle fue que lanzara varias líneas que era mejor en el mercado estar posicionada en varios segmentos conocemos la marca Zara pero le decían no Stradivarius para la gente más joven o otra marca para el hogar o otra marca para niños y que él al principio era reacio a esto bueno yo no me esperaba esta historia cuando me la contaron y la verdad es que me sorprendió luego por ejemplo Spoty Spoty sí que cotiza en bolsa salió bueno salió hace pocos meses a cotizar yo creo que fue este año hay un caso muy simpático en el caso de Spoty porque en el año 2014 una banda de música generó agárrense 20.000 millones de dólares vendiendo 5 minutos de silencio 20.000 no 20.000 millones no aquí me he columpiado yo 20.000 dólares ¿vale? 20.000 dólares vendiendo 5 minutos de silencio el álbum se llamaba Sleepy Pie y después de esto ¿qué hizo Spoty? pues cambió la manera de trabajar de la plataforma porque se remuneraba con la reproducción de las canciones de más de 30 segundos ¿y qué habían hecho en el álbum? en Sleepy Pie pues se ponía en bucle por la noche eran silencios canciones de silencio ¿no? y si tú te lo ponías en silencio mientras estabas durmiendo por la noche pues al final estabas generándole dinero al grupo de música por la noche le generabas 5 dólares al grupo de música y entonces claro Spoty dijo no, no yo doy de baja Sleepy Pie porque claro yo pensé que se iba a escuchar música pero aquí no se está escuchando música por la reproducción se está escuchando silencio ya no está bueno este grupo Sleepy Pie con esta historia ya no está en 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 Spoty pero Spoty ha cotizado en bolsa también tiene meteduras de pasta un negocio como el de Spoty que todos bueno si no tenemos todos Spoty tenemos algún sistema de streaming para escuchar música que al final fue algo que triunfó pero igual que cuando les explicaba lo de internet y lo de Terra que no sabíamos muy bien a dónde iba Spoty acabó saliendo a bolsa pero no salió a bolsa cuando no teníamos ni idea de cómo funcionaba y se estaban haciendo cambios salió más tarde cuando ya se había consolidado un poco la empresa bueno la historia de la economía la historia de la bolsa está llena de casos como el de Spoty como el de internet como el de Lehman como el de Welcome podemos hablar del caso del popular en España que es el que tenemos más cerca algún caso alguna empresa británica por ejemplo con el tema del bitcoin que ahora ahora el tema del bitcoin nos habla tanto con lo que ha bajado de como estaba justo hace un año si hubiéramos charlado si hubiéramos tenido esta charla hace un año estábamos estábamos en en máximos históricos del bitcoin por los 20.000 dólares o así empresas que salían a bolsa o que se cambiaban el nombre esto sucedió con el boot de la trónica en los Estados Unidos no se fue los 50 o los 60 y con el bitcoin ha pasado igual cualquier cosa que sonara a blockchain cuando debutaba en un mercado por ejemplo como el británico en el mercado pequeño el equivalente al mercado continuo español o los principales índices pues todo se disparaba porque todo lo que sonara a blockchain y a bitcoin pues era lo que quería todo el mundo ¿no? bueno pues esas fiebres las hemos tenido y hay que tener cuidado con esos con esas historias que suceden en los mercados financieros pero en cualquier caso una de las mejores prudencias que podemos tener en cuenta todo yo creo que es que como algo cotiza muy bajito a peniques a céntimos a centavos de dólar pues vamos a comprar por si acaso y entonces me apalancó mucho y entonces la lío otra cosa es que cojamos 100 euritos ¿no? y probemos con algo si no necesitamos ese dinero para otra cosa pero bueno al final ¿qué mensajes de prudencia? quedan 10 minutos y pues a ver algunas cosas que no hemos abordado porque han sido todo grandes generalidades y a mí me gustaría que si ustedes a ver no sé si no se no se escucha no se escucha ¿me estáis escuchando bien? no sé si me estáis escuchando para detalle sobre cómo abrir una cuenta se me ha cortado la comunicación en algún momento porque si me lo escribís por preguntas a ver sí ahora me estáis diciendo que sí pues Alexander no sé cuánto tiempo a lo mejor he estado sin que se me escuchara avísame tú por la parte a lo mejor que hemos estado he visto los vídeos también están disponibles si hay alguna cosita que que no hayáis escuchado dímelo y si hace falta lo alargamos un poquito para repetir ah vale que el audio está bien vale vale por si acaso bueno que nos quedan pocos minutos que cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme o ponerme en común que me lo digan ¿de qué no hemos hablado por ejemplo? lo planteaba al principio ¿invertimos o especulamos? ¿se consideran inversores o especuladores? hay un gran debate en el mercado yo creo que en el fondo esto da igual porque todos en el mercado vamos a ganar dinero el mercado está en manos muchos dicen no es que el mercado está en manos de unos pocos y entonces no funciona cuando todos vemos lo mismo y entonces en el fondo el análisis técnico es una chorrada eso lo dice mucho la gente más de fundamental ¿no? porque ¿qué te crees? que si todos ven lo mismo que si Goldman Sachs ve lo que tú estás viendo pues no va a poderse adelantar a la jugada de lo que tú estás viendo bueno es que esa es otra ¿eh? análisis técnico no todos ven lo mismo anda que yo no me he encontrado con situaciones de un activo a ver venga me da igual que vamos al euro bueno a lo mejor en el cruce euro dólar es uno de esos activos en los que más coincidencia encuentro ¿vale? cuando se realizan los análisis de mercado de lo que puede hacer coincidencia que no quiere decir que que sea cierto ¿vale? coincidencia que no sea cierto porque antes les decía cuando todo el mundo pronosticaba la parida euro dólar que se nos iba uno a uno fue cuando el euro de repente metió una subida que nos quedamos que nos quedamos todos alucinados ¿vale? que el mercado está manos de unos pocos y el análisis técnico no funciona cuando todos los ven relativo porque no todos ven el mismo análisis técnico no todos ponen el gráfico de la misma manera no todos trabajan en el mismo espacio temporal aunque el mercado sea fractal que no todos ven lo mismo o sea que estoy cansada de la radio de escuchar a cientos de analistas ver las situaciones diferentes ¿qué se ve bien? hombre una tendencia a largo plazo porque hombre es evidente que desde 2009 pues todos lo vemos da igual ustedes yo o que venga alguien desde Japón a decirnos que hay una tendencia alcista en el mercado americano que hay una caída este otoño eso lo vemos todo claro ¿vale? nos referimos a periodos más cortos ¿no? ¿qué puede estar dibujando el DAX alemán en este momento? ¿qué puede estar dibujando el SP500 en este momento con la caída de la tecnología? y luego yo la conclusión una de las conclusiones a la que llego ¿vale? es a que el mercado siempre le da oportunidades siempre da igual que nos perdamos una tendencia un momento lo importante es que lo que hagamos lo hagamos confiados y que creemos y que entendemos por qué lo hacemos aunque nos equivoquemos porque si sabemos por qué lo hemos hecho a la próxima podemos decir sé por qué lo hice y me equivoqué y lo hice mal y no lo vuelvo a repetir a ver preguntas por aquí si te gusta el scalping aproximadamente cuánto arriesgas claro es que a ver yo no soy analista y no pero ¿vale? no hago scalping pero a ver no es que la pregunta me parezca mala de base pero si a ver entiendo que si haces scalping ya lo has hecho antes o salvo que me estés preguntando Spinoza creo que eres si en algún momento te lanzas a hacerlo porque es lo que te gusta ¿vale? porque la emoción del mercado del corto plazo es lo que te gusta hombre pues yo metería poco porque porque es que lo tienes que dominar mucho es que una operativa en un periodo de tiempo muy corta te somete a tanto estrés del mercado que tú estás preparado para eso hombre si estás preparado y me lo preguntas porque ya estás preparado y porque es lo que tú haces habitualmente yo conozco a gente que eso es lo que hace habitualmente también conozco a gente que dice que hace scalping y escribe libros hablando de scalping y da charlas sobre scalping y no ha hecho scalping en su vida ¿no? cuidado pues es que ahí era lo que yo me refería pues scalping bueno pues si tú te sientes a gusto en una operativa de cortísimo plazo de estar en el mercado tres horas por la mañana y irte con el DAX en gráficos de 15 minutos pues bien pero si has llegado a ese punto es porque ya lo has practicado porque tienes un sistema porque estás convencido de eso y eso a su vez ¿no? pues te va a dar un poco la idea o te va a dar ya un poco la propia respuesta de tu experiencia en el mercado cuánto tienes que arriesgar tú a ver que tenemos algo así ¿qué fuentes de información recomiendas para estar al día con tendencias y movimientos naturales de mercado? me refiero no a escuchar noticias sino solo lo relevante que llegue a afectar a mercados y que sean válidos no solo para Europa bancos centrales lo que hacen los bancos centrales las actas de los bancos centrales los datos de paro americano los datos de confianza los datos de ISM simplemente puedes no estar leyéndote la prensa todos los días y leyendo datos de paro lo que es cómo están los tipos de interés qué están haciendo los bancos centrales leyendo algunos de los datos clave que yo les citaba al principio con eso tienes una idea y no solo para Europa de lo que hace el mercado de hecho no solo para Europa porque el mercado que manda es el mercado americano no manda no manda el mercado europeo y a ver si consigo leer alguna de vuestras preguntas más porque yo creo que tengo cerrada no tengo abierto lo suficiente algo bien disculpen que estoy intentando vale Forex el mejor mercado ah no porque esto de Forex el mejor mercado para iniciarse ya lo había visto vale es que aquí el único problema que tengo es que no sé cómo abrir un poquito más la ventana para leer mejor las preguntas vale si se escucha en eso no teníamos ningún problema vamos a ver el scalping y cuánto arriesgas bueno yo creo que lo insistí al principio yo no opero en los mercados financieros no soy analista creo que después de casi 20 años observando todo tipo de comentarios y de análisis en el mercado se puede distinguir quién operan y de qué no desconfíen de la información que les da la empresa establezcan ustedes un método y lo que les decía al final me parece que es me parece que es relevante que que el mercado siempre nos da oportunidades vale que no nos arrepintamos por haber cerrado una operación antes de tiempo para limitar la pérdida que es súper importante que sepamos limitar la pérdida y que es preferible salir del mercado y que no nos quedemos sin capital para volver a intentarlo en otra ocasión y volver a realizar una operativa porque nos ponemos tercos porque nos puede nuestro ego y porque por que si lo digo yo esta operación me va a salir adelante que no que es preferible salir y perder que cualquier persona que tenga experiencia en el mercado financiero les va a reconocer que en muchas ocasiones hay más operaciones perdedoras que ganadoras pero lo importante es que las operaciones que son ganadoras con el dinero que nos estábamos jugando nos permitan compensar las operaciones perdedoras porque ningún analista ningún gestor es infalible da igual que sea value o que sea un analista técnico porque pronosticar que va a pasar con la economía y que va a pasar con los mercados es súper complicado que es más fácil a priori o irlo haciendo sobre la marcha los periodistas se nos dice mucho y a los economistas claro que es fácil que ahora lo estás diciendo a posteriori porque es complicado al final usar un sistema es una herramienta ¿vale? para acercarnos al mercado el técnico el fundamental y es intentar es como lo de pulgarcito de las miguitas son pistas que nos va dejando el mercado el precio son pistas que nos da el mercado para movernos en él el balance una cuenta de resultados de una empresa un anuncio que hace una empresa es una pista que nos da la empresa y las cuentas de una compañía para poder meternos en ella y siempre dando por hecho que nosotros vamos a operar por nosotros mismos porque si no hacemos lo que nos decía Parames al principio si no confío en nadie me voy a la gestión pasiva me indexo a un índice y listo no me complico absolutamente nada años buenos muy bien años malos peor pero si lo dejo a largo plazo ya saben ustedes lo que dice que la bolsa en el largo plazo bueno pues al final siempre es ganadora y que en el largo plazo merece la pena porque al final siempre es lo que se comporta mejor y ya está aunque hayamos vivido un mercado alcista en los bonos desde los años 80 que ha permitido ganar muchísimo dinero y ganar mucha pasta que luego también es otra lo de las tendencias a largo plazo que a veces el corto plazo ya que me preguntaban por lo del scalping pues que en el corto plazo nosotros en una operativa una mañana pues no podemos ver la globalidad del mercado que si eso es lo que nos gusta sí que si tenemos un aguante financiero vía comisiones vía capital para operar en el mercado que no nos importa que una mañana nos echen fuera y perder una cantidad importante también bueno eso ya va a ir en cada uno que aunque estemos muy convencidos de lo que hacemos y vemos mucho tiempo operando en el mercado nos vamos a equivocar y vamos a tomar decisiones erróneas bueno pues también y no pasa nada porque eso va a formar parte del aprendizaje que tenemos ojalá que la mayoría sean operadoras operaciones ganadoras pero eso también nos va a suceder y con esto y lo que ustedes me quieran preguntar pues si queda alguna pregunta más de camino yo la respondo si no pues yo les doy las gracias por el ratito que nos han acompañado me gustaría que en algún matiz o algo de lo que hemos comentado pues extenderme más en lo que a lo mejor haya pasado por encima y lo haya hecho demasiado rápido a lo mejor a ustedes les haya gustado que me detuviese un poco más y si no pues a la web a la que nos remitíamos al principio SpanishDesk arroba ActiveTrades punto com y ahí el email y lo que deseen si quieren seguir mi cuenta en Twitter arroba 7 8 Laura Blanco o en CapitalRadio punto es donde se puede seguir desde cualquier país además de la frecuencia modulada pues el programa que hacemos el equipo de Mercado Abierto desde Mercado Abierto que se llama así por la apertura de Wall Street a las 3 y media de la tarde a la central europea hasta las 6 y media de la tarde y cualquier duda que tengan pues me lo dicen libro a recomendar pues pues a ver aunque a mí me encanta el análisis técnico reconozco que el último el de Paramés el que les citaba al principio a mí me parece que es un libro en el que se aprende mucho de de los mercados financieros vale aprendiendo no sé si tenía no sé si tenía el título por aquí uno de los últimos que bueno pero en internet lo van a encontrar sin ningún problema vale uno de los invirtiendo a largo plazo me parece que era el título del libro de Paramés luego de bueno el libro que ha escrito Carlos Doblado que lo publicó me parece que fue hace un año yo también se lo recomiendo ese es muy de análisis técnico y ahí hay de algunas de las claves del mercado que el precio es clave que de la tendencia nosotros hablamos muy poco cuando la tendencia y no tantas líneas ni tantas figuras es lo que realmente me va a ayudar a entender los mercados financieros luego un clásico del mercado pues libros como un paseo aleatorio por Wall Street que ya tiene muchos años o Leonas contra Gacelas de Cárpatos ese día ya muchísimas ediciones lo explica todo muy sencillito y muy breve mira el de García Paramés invirtiendo a largo plazo sí el título que les había dado y lo que pasa es que ningún libro lo tiene todo yo de lo que sí que huiría sería de esos libros donde hazte millonario rápidamente aprenda a invertir de bolsa y deja de trabajar yo de eso huiría ¿vale? y es preferible pues aunque seamos pro análisis técnico pues a lo mejor leer un libro análisis fundamental y value como es el de Paramés pues nos puede ayudar a entender el mercado porque de todo aprendemos cuando escuchamos y cuando leemos aprendemos de todo aunque no sea el método que a nosotros nos gusta pues es un Carlos Doblado yo creo que lleva tantos años en el mercado lleva 25 que no va a decir burradas porque luego aquí el problema es que se diga alguna burrada y nos creamos las burradas y son algunos tengo muchos en casa pero bueno yo creo que con algunos de estos títulos simplemente para para empezar simplemente con que se leyeran el libro de de Carlos Doblado que publicó el año pasado nada Carlos Doblado libro creo que tiene uno solo así que lo van a encontrar rápidamente en internet y el de value de de Paramés con que se lean esos dos libros si no ha leído mucho sobre mercados financieros ya van a tener una visión técnica y una visión fundamental y les va a ayudar una barbaridad una pasada y bueno pues nada yo creo que ya se están ustedes despidiendo y que que gracias a ustedes y hasta otra y cualquier cosa que quieran así más concreta de algo de mercados financieros pues la piden y la preparamos y profundizamos en ello así que nada más yo creo que hasta aquí llegamos buenas tardes gracias